La información compartida en este programa es con fines de entretenimiento. Los hechos y actos narrados expuestos por nuestro entrevistado no necesariamente reflejan nuestro punto de vista, por lo que declinamos a cualquier responsabilidad sobre interpretación individual hecha por los espectadores respecto al contenido de este programa. La Bravata presenta En la Bravata, en la Bravata, un programa muy a todo dar con entrevistas de tus artistas, favoritos o artistas del verbo artar. En la Bravata, en la Bravata, para variar algo distinto y mejor y lo conduce muy a su modo ese compadre David Montemayor. Queremos agradecerle a nuestro patrocinador oficial, Bajosextos M3. Expertos en la fabricación de instrumentos de alta calidad, Bajosextos, Bajoquintos, guitarras. Además, también cuentan con la fabricación personalizada de poder crear tu propio instrumento, a tu gusto y a tu medida. Un programa muy a todo dar Y mandarles un abrazo muy especial a nuestros amigos de Bajosextos M3, viejones. Teléfonos de contacto en Estados Unidos y México. Nuevo producto, cuerdas de la marca M3, de acero inoxidable y de bronce. Para tu bajo quinto. Cuentan con un sonido especial para cualquier tipo de evento, estudio o grabación. Para pedidos a los teléfonos de contacto. Queremos agradecer a nuestro patrocinador oficial de La Brabata, a Cristian M. Martínez por Facebook, Instagram, parrillas y un bajo acordeón. Las parrillas están hechas de acero inoxidable con aluminio y remachadas bajo un proceso australiano con los mejores materiales para obtener una muy buena calidad, la calidad que te mereces. Es muy fácil hacer el cambio de la parrilla original a la nueva. Solamente necesitas un desarmador, los tornillos originales de tu acordeón son los que vas a necesitar para instalar la nueva parrilla. Yo te recomiendo que guardes tu parrilla original en caso de que en un futuro quieras vender tu acordeón. No pierdas su valor. Le va a gustar la idea. ¿Ah, sí? ¿Por qué? ¿Se oye más bonito o qué? Aquí viene como factor sorpresa. Él no ha visto ningún programa. Qué bueno. Ese es mejor. Sí, como en blanco. En blanco. Entonces, sí, te voy a firmar el parche para que lo tengas aquí. Ok. En Guasgir. Aquí ha venido raza que a lo mejor usted conoce. Sí. Eso que ni qué. Eso que ni qué. Los que sí no han venido, no han venido nadie de Liberación más que el güero. Ah, pero no. ¿No vino el güero? Ese sí vino. Ese sí vino. Martínez. El güero. Vino desde allá. José Juan. José Juan. ¿Viene de allá a Estados Unidos? ¿Radica de qué lado? Creo que ya por... Ha ido muy bien. ¿Pasarampano o aquellos rumbos? Sí, vino también hasta con Virgilio. ¿Con Virgilio? ¿Cómo no? Mucho, ¿verdad? Hace nuevo, hace poco. Él me dijo, yo leí, yo metí toda la onda de Liberación. Sí. No se crea. No se crea, no se crea, no se crea, estoy jugando. No, no, no. El güero tocaba también de... De Pegasso. Es que andaba con Vicos. Ándale con Ramón. Ramón Daniel, en paz descanse. Un compositor muy bueno. Un compositor muy bueno, que fue el que le levantó mucho Pegaso, pega, pega de Emilio, en su momento. Esa onda Pegasera. De los buenos tiempos de antes. Sí, me oí bien la voz ahí, a ver. ¿Está su volumen en el número? ¿Está bien el volumen ahí? ¿Sí lo escuché bien? Sí. ¿Está cómodo? Sí, yo como quiera, nada más para ver. Como se ve, porque realmente... Bueno, ¿está su micrófono? Sí. Aquí mero. Póngase cómodo si quieres. Sí, para que se escuche. Ahí está. A ver. ¿Son breves en momentos o hay espacios o es todo corrido? Si quieres pausar, me dice. No, 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 está bien. O sea, yo, porque hay varias entrevistas, después las editan y ponen, por ejemplo, imágenes. Ah, ok. Yo lo hago ya después de, en cortos, ya después. ¿Pero esto es en vivo o no? En vivo, sí. No, no, en vivo no. Es grabado. Ah, muy bien. Ya cuando lo edite el audio con el video, lo subo. Y luego subo los cortos en el Facebook. Ahí se ocupó de imágenes. Ah, muy bien. ¿Verdad? Es un nombre completo. Mi nombre completo es Efraín Guajardo Cisneros. Efraín Guajardo Cisneros. Chávez Garza Soto Garza Lizondo Samaneo Lizondo. ¿Qué? Pero es Guajardo, ¿verdad? Guajardo Cisneros. Guajardo Cisneros. Cisneros. Mi madre fue Cisneros. Ahí va la pregunta. Señor Efraín, bienvenido a La Bravata, el espacio. Bravata. A lo mejor no lo conoce el espacio, pero La Bravata es un podcast, entrevista, plática. ¿Verdad? Es tranquilona. Relajado. Aquí han venido su compadre Rosando González, siendo de banda macho. ¿Quién más le puedo decir? Héctor Treviño del Golpe ha venido. Muy bueno. Lupe Esparza, Javier Villarreal de Bronco, los dos han venido. Muchos, y también norteños ni se diga, han venido muchos norteños. Claro. Que a lo mejor usted los conoce o ha convivido. ¿Usted es el baterista que más tiempo duró con liberación en sus inicios? En cuando, sí, de los fundadores casi, porque yo entré de cantante. ¿A poco usted canta? Sí. A ver, cántese una capela, la que quiera. Primero cantábamos, por ejemplo, en las fiestas cantábamos como, baby, baby, falling in love. Y luego cantábamos, maquillaje a granel, usaba diez. Napoleón. Sí, cantaban de todo, entre el saxofonista y yo cantábamos Ramón Ayala, es una mujer bonita. Y hasta, una palomita blanca, tocábamos mucho, de todo. De los cadetes. Y luego tocábamos discoteca y luego tocábamos rancheras como, grabamos la sopilota. Ok. Muchas canciones que, que, pegaron. Daniel Farín, me comentaba que se pide a Guajardo Cisneros. Cisneros, Chávez Garza, Soto Garza, Elizondo, Samuaneo Elizondo, para servirle. Toda la, toda la, toda la descendencia. Pero bueno, me voy con el paterno. Guajardo es de, ¿usted es nacido en qué, en qué ciudad? En Monterrey, Nuevo León. ¿Su familia? Y también, mi mamá y mi, mi papá, en paz descanse. Es que el Guajardo es un apellido que se veía más para el, me digo, por ejemplo, mi compadre, Salomón Guajardo. Sí, cómo no. De los Barón de Apodaca. Sí, muy amigo mío. Y él es de Ramones. Sí. Pero ustedes, ustedes son de, son de provincia, son de ciudad. Pues sí, ya, cuando las raíces son, se supone que de Monterrey, porque hay muchos en Apodaca, de Guajardo, y les mando un saludo a todos los que sean, mi familia también. También Popo Guajardo, bajista del pesado, en paz descanse, y en roquerote, banda cactus. Muy bueno, y mi amigo mío también, o sea. En paz descanse. Nosotros tocamos en las bares de aquí de Monterrey, jueves y viernes, y siempre nos han visitado gente que, como Beto Palacios, como este, que dijiste, Guajardo también, ¿verdad? Popo Guajardo. Popo Guajardo. Y obviamente le gustaba y sabía rock and roll. Claro que sí. Entonces, convivimos mucho con las clientelas frecuentes y siempre recordamos a los que ya no están, y eso es como un club de amigos, clientes frecuentes, y tocamos, ya sabes que fulano de tal siempre quiere triste luna. Triste luna. Y este, y la otra quiere siempre, le hace así, la sopilota, ¿no? Quiere la de mariposa traicionera, ¿verdad? Órale, magma moderno. Entonces, tenemos así trabajos aquí y pues tenemos ya clientela de muchos años. Siempre he trabajado, después de que me salí de Liberación, me fui a cuidar a mi madre, porque ella estaba viejita y yo tenía que reiniciar un compromiso con ella. Claro. Porque no tenía quien la cuidara y dije, hombre, yo encantado. Claro que sí. Entonces, estuve casi 18, 20 años cuidándola de sus alimentos, sus postres, sus paseadas, la llevaba a su clase de pintura. Entonces, dejé yo la fama. Ok. Por cuidar, o sea, como que Dios actuó. En ti. Sí, que andaba yo risa y risa por todos lados, cuando que yo tenía como una penita de no ver a mi mamá. Claro que sí. Y como que Dios me puso sus tiempos para que yo saliera, pues, dignamente del grupo, porque todos me recuerdan. Dignamente del grupo, o sea, con bien, sin problemas. Bien padre, porque inclusive crucé por muy buenas etapas con Liberación, con Virgilio. Transiciones de diferentes géneros musicales. Entonces, oiga, don Efraín, ¿cómo llega usted la música? Es lo que no me queda claro. ¿Cómo llego? ¿Cómo llega usted a ser músico? Bueno, de muy chico, mi papá era ferrocarrilero y tenía acceso a los trenes y yo me iba en el último vagón. ¿Cuándo eran de pasajeros en aquellos tiempos? Sí, también, de carga también. También de carga. Íbamos en las máquinas, así, en cabús, ¿verdad? Yo tuve la oportunidad de andar en Armón, yo fui ferrocarrilero también, inclusive, como unos tres años, sí. Órale, ¿era un buen trabajo? Pues, era un trabajo porque me gustó mucho la oportunidad de que fue porque yo desde muy chiquillo dibujaba. Haz de cuenta que yo tenía, dale un papel y un lápiz y entonces ahí empecé con los planos. A ser como ingeniero civil, a trabajar sobre las vías y a esa edad, 17, 18 años, fue cuando falleció mi padre. Yo ya ganaba muy buena lana, porque ahí te pagaban poquito en ferrocarriles, pero yo tenía trabajos de 1.500 en una semana, hacer tres planes de 1.500, pues me ganaba una lana, ¿verdad? Y ya estaba muy joven, falleció mi padre y siempre me gustó, yo desde chiquillo iba a Cerralbo con el Pollo Esteban. Vámonos, lo conoció al Pollo Esteban. Éramos los Monstruos Verdes. ¿Así se llamaba el grupo? Se llamaba. Los Monstruos Verdes. Yo era Herman Moster y el Bux era Chavarría, mi compadre, en paz descanse, un guitarrista muy bueno. Ok. Y el Pollo tocaba también el bajo. No, teníamos, el bajista era de los aristócatas de Chicago. Ok. El pantalete, le decían Raúl el pantalete. Éramos chavillos desde 17, 18 años. ¿De Cerralbo se juntaban? En Cerralbo, sí, porque el hermano mayor del Pollo, Beto, que también en paz descanse, era el que lideraba el grupo y tenía un carro Mercury Verde, por eso éramos los Monstruos Verdes. Por el carro. Y nos la pasábamos toda la semana ensayando y tomando y comiendo, porque tenían las oficinas de los autobuses. Había restaurante, tenían conos, tenían billar, tenían todo ahí en el pueblo. Todas las comunidades. En el pueblo. Nos la pasábamos muy bien. Oiga, estaban ahí muy jóvenes ustedes, ¿qué edad tenían? 17 años. Entonces te digo yo, al ir en los trenes, iba viendo pasar a los durmientes a un ritmo que me gustó, porque iban. Entendí que hay frases. ¿El sonido del tren? Sí, estaba diviniendo y decía yo, oye, está interesante esto. Y estaba chiquillo de cinco años. Ah, con tu papá. Sí. Ok. Y luego pasabas por un puente y tom, bum, 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 choquete, quete, quete, quete. La combinación y todo. El análisis, cuando está goteando una, le encuentras la secuencia, dices tú, cada tres, voy a hacer un tat, tat, tat. O una alarma, pep, 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 pep. Y yo le pongo el, um, pep, um, pep, um, pep, um, pep. Ok. Me divierto siempre con el, un sonido de un motor. Le encuentro una tercera, una cuanta. Ya cuando estudié música, ya le aprendes a que hay frases, hay intervalos, hay, ¿verdad? Y cuando estudias análisis. Ese fue su comienzo, digamos, por los ruidos, por la, por lo rítmico. Sí, y luego, me imaginaba siempre. Y cuando hubo una oportunidad en la Colonia Regina de juntar a las hermanas que eran del coro de la iglesia. Claro. Este, pues, el guitarrista, mi primo, tocaba la guitarra, Chavarría tocaba clásico. Pues, vamos a hacer un grupo que se llama Suo Témpore. Suo Témpore. Suo. Suo Témpore. Suo Témpore. Y así participamos en concursos de rock and roll y todo. Ok. Entonces, tocábamos así en la carmes de la iglesia, de la Colonia Regina. Y de ahí crecimos y nos fuimos hasta el pentatlón y estuve yo por la banda de guerra, ¿me entiendes? Ok. Me gustó mucho que tienes que armar los tambores en la Colonia Plínio de Ordóñez en la secundaria. Tenía yo la oportunidad siempre de participar en la música, ¿verdad? Y te digo, después con el pollo y, hombre, muchas anécdotas. ¿Usted qué música escuchaba de joven, de niño? Eh, pues, clásico, o sea. ¿Su papá qué música era su papá? Mi padre le gustaba mucho la cuestión de la sonora santanera y los tríos. Y entonces, ahí tienes ya un nivel de escuchar ampliamente, ¿verdad? ¿Compleja? ¿Música compleja? Sí, sí, Agustín Lari y todo. Sí, claro. Y por el lado de mi madre, las orquestas de Cientón Cuerdas. Ok. Melodías muy famosas que dices tú, esa ya la oí yo, ¿y cómo se llama? Es una cultura de que te inculcaron tus padres. Ok. Entró la época de los Beatles y que vamos con Joe Harrison y que vamos a... Siempre mi madre y mi padre me apoyaron, me compraron una batería a crédito y mi madre me llevaba a ver una película de música, ¿verdad? Claro. ¿Usted en qué colonia radicaba de Monterrey? En La Regina. La Regina está por allá, por rumbo. Por el metro. En la universidad. Ok. En Regina, sí. Sí, en el metro de Regina. Ándale, vi un hotel en California, que ah, qué bonitos recuerdos. Ok. Porque era una época en la que había mucho turismo y había tiendas de artesanía. ¿En aquellos rumbos? Sí, ahí llegaban autobuses de jubilados, de pensionados de Estados Unidos y era una vida bien hermosa, con las albercas y tenía la alberca de California, todos íbamos ahí, te pagaban 20 pesos por todo el día. Vámonos. Estaba padre. Y sí, llevabas asador y tenías búngalos y todo. Era un área muy padre y aparte, te digo, iban muchos viejitos y estudiantes del tecnológico. Ok. De la universidad venían en parvadas de Estados Unidos periódicamente, pues andábamos todos detrás de las novias americanas. O aprendían el inglés, aprendían el inglés. Sí, sí, sí. De ahí de la Regina nos pasamos a la colonia El Roble, que ya tengo muchos años viviendo. En San Nicolás. En San Nicolás. El Roble, clamo, ¿no? Es Barragán y Bartolomé, hace cuenta enfrente, ahí tengo todo. Fiesta, plaza fiesta, tengo pollo loco. Todos a la mano. Perdón por los goles. Pollos, este, crazies. Sí, sí, montón de cosas ahí, ¿verdad? Farmacia, farmacias y todo. Pero ya tengo desde que estábamos, o sea, cuando estuve en la Regina estaba en cuarto de primaria. Ok. Ya en secundaria también estuve en la Regina. Y ahora me vine acá en los sesentas yo creo, más o menos. ¿Usted nacido en qué año? En el 53, tengo 71 años. Ok, 53, perfecto. Hagan las cuentas. Le tocó la buena época de los Beatles. ¿Sí se oía mucho aquí los Beatles o llegaron después de que ya se separaron? No, pues inclusive yo me juntaba con gente como Chavarría, que tenían discos como Norberto Morales, que tenían los mejores discos con Guillermo Gutiérrez Maicot, mi cuñado. Ok. Que se casó con mi hermana en motocicleta, era la onda hippie. Y tenía los mejores discos y los mejores equipos con bocinas Altec. Entonces siempre me junté con gente que tenía la vanguardia. La mejor música, porque era música americana definitivamente. Sí, 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 mundial. Mundial, como John Mayer, como a nivel tan ingleses como por ejemplo Electro Light Orchestra, Yes. Yes. Van a decir, sí, sí, como Rick Wickman. Hombre, unas cosas, música. Y me junté con mi compadre Chavarría de la Regina en la escuela de música y ahí aprendimos, nos pasábamos, nos pasábamos tocando de tríos, tomando cervecita y cacahuates en el estacionamiento de la universidad y tocando y canto y canto. Bien padre. Sí, siempre anduve yo con gente a todo nivel del tipo de música, pero también me fui a un grupo que se llamaba Hacha en Acapulco. Este, eran dos negritos, este, hijos de Silvestre Méndez, el tongolele, el bongocero de tongolele. Oh, ya. Los medios hermanos hicieron un grupo que se llamaba primero Odisea, luego lo hicimos Hacha cuando entré yo. Era nada más el baterista, que era yo, estaban dos tecladistas, uno de Tijuana y otro de Solora, y los dos negritos. La negrita tocaba la trompeta, la flauta, la guitarra, el hermano tocaba el bajo, pero luego dejaba de tocar el bajo y con el órgano tocaban el bajo en las mismas bocinas del bajo. O sea, tenemos un ingeniero de sonido que se llamaba Efraín Escamilla, que también era el promotor, el que arreglaba los cables y nos arreglaba el pedal porque tenía un foco que prendía. O sea, el cuarto de él parecía un taller eléctrico. Muy complejo. Sí. Es que eran equipos de antes muy grandes, ¿no? Este grupo era show. Ok. Tocábamos a Popurris de Jesus Christ, Superstar. ¿Verdad? Ok, estaba de moda esa película. Sí, no, 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 y tocábamos de hermosa edad ese Popurris de La Revolución. Adiós, mi chapar. Era un show que tocábamos seis meses en Acapulco, tres meses en Tijuana, en Guadalajara seis meses también. O sea, ahí vivíamos. Ok. En el hotel y haciendo show y ensayando todo de las 11 a las 4 de la tarde. Les iba bien. Pues era un aprendizaje. ¿Usted qué ya tenía ahí? Yo tenía menos de 20 años. Menos de 20 años. O sea, de... Antes de Liberación. ¿Trabajaba todavía de ferrocarrilero o ya lo había dejado? No, ya había dejado antes de los 20, ya había dejado de ferrocarriles porque me gustó más la música, porque estaba estudiando prepa, tocándome en la música, en el Ramada Inn y así en el centro, en el centro de Monterrey, Zaragoza y Aramberri. Y así conocí músicos que ya tocaba el piano y el trombón y tocábamos mucho Bossa Nova. O sea, yo conocí la época de los tríos en la Plaza Hidalgo. Ahí había tríos, había tropicales y estaban los batucados Brasil en el Picadilles, Chago Díaz en el Antonio Leclú. Nosotros en un lugar que se llamaba El Cid del Hotel Monterrey, que es subterráneo, con pistas de colores y estaba en el Grupo El Amor y... Era una época muy padre. Toda esta música ahorita, les soy honesto, ya nos hacen ahorita en vivo. Es muy raro que veamos ahorita... Sí, de repente llegamos a edades, pero ahorita es más común ver la banda, el norteño. Sí, bueno, es una época aceptable, inclusive yo veo que cuando estudias música, lo más sencillo es como los tucanes, mientras lo más sencillo pega más fácil y siempre está comprobado. Y ahora con la novedad están las canciones muy poco elaboradas. Cuando ya conoces de composición, interpretación, apreciación... Comparamos a un Agustín Nera con lo actual, no le llega la letra, es muy... Una cosa es la letra y otra cosa es la estructura, por ejemplo... Claro. Hay música infantil que yo grabé, inclusive, para un payaso de aquí de Monterrey. Ok. Y este... Y en el que él me dio las letras de que yo soy un jardinero y cuido las plantas en un invernadero y así, ¿verdad? Bueno, me las puso así nomás como él la escribió y yo le hice estrofas porque yo estudié para composición. Ok. Y dices tú, le pones una introducción a la música. Y luego entra la estrofa y lo hunde en el estribillo. La 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 la. Y luego otra vez la estrofa y así, como se hacen las canciones como... Yo aprendí mucho así a hacerle y había canciones que eran en el mismo disco del payaso, había rock and roll, tropical, unas modernas, ¿verdad? Oh, ok. Yo soy el payaso, globito. Si los escuchan, yo hice la música. ¿De globito? De globito, el primer disco. Ok. Con un guitarrista que se llama el Güero Monfort, Luis Antulio Monfort, en la guitarra y tocó el bajo también, en el estudio de Cadena. Ok. Con Kiko Cadena. Aquí en el Espado. Sí, y también estaba en el teclado, un tecladista muy importante de la Escuela de Música que toca para los coros y todo eso, primer lector y de orquesta. ¿Usted qué ya tenía con globito? ¿Yo qué? ¿Usted qué ya tenía cuando le grabó a globito? Pues tendría, yo creo que treinta y tantos. ¿Y globito como cincuenta más o menos? No, 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 también andábamos ahí. Somos más o menos de la... Son contemporáneos. Yo sé yo que nada tenga él, pero yo tengo setenta y uno. Nada más que ando disfrazado de joven. Mi estimado Efraín, ahí le va la pregunta. Con el pollo Esteban, ese grupo era de rock, el de los monstruos verdes. Era pocho. Pochito, ¿cómo? Sí. Caminando por la calle. Haz de cuenta. A una pocha me encontré. Y le dije, ese para. Hey, you, I want you to say. Ok. Unas canciones de la época de... La guitarra, taisco y... ¿Cómo se llama este grupo? Que tocaba ese requinto. ¿Los Venturas? Los Venturas, sí, sí. Entonces, nos gustaba mucho la música y alternábamos con los rancheritos cuando estaba... ¿Con Catarino? Sí, cuando estaban... Nosotros estábamos chavillos, pues te digo, de esa edad. Y Catarino traía un baterista que está jorobadito, pero muy bueno con la batería. Y traía unos foquitos en la batería de Navidad. Y nosotros decíamos, yo cuando sea grande quiero ser así, ¿verdad? Bien novedoso. El bajista bien borracho, pero bien bueno para tocar. Perdía nada. Dormido, güey. Y así. Entonces, nosotros los veíamos y tocaban muy bonitas boleros. Claro, bien sororosos. En Agualeguas. En Cerralbo. Como ahí iban al Club de Leones. Yo tuve la oportunidad de conocer a mucha gente, así como también a los grandes, como en los bailes grandes. Cuando los Tigres de Norte, cuando eran los buquis. Los grandes. Sí, sí, sí. De esa época grupera, no, porque antes la música apenas la estaba, es que supongamos que llegaron buenos empresarios que le dieron un buen giro a la música norteña, grupera, les dieron para arriba. A mí me tocó la dicha de siempre andar en la sombrita donde está, con el que tiene jale. Tú júntate con Virgilio que ahí va y jale. Claro. Y Virgilio siempre busca hacerte producir, ¿verdad? Que tú tienes este talento, pues vamos a hacer arreglos. Y siempre con Miguel Ángel Alfaro, cuando empezamos, al rato ya estábamos tocando Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila. Aparte de las fiestas, íbamos a las radiofusoras, siempre, las más chiquitas de los cinco manantiales, así, y la gente te invita a comer y todo como un buro paso. Al rato ya empezamos a ir a la CBS, según la compañía, te digo, a juntarme con Servando Cano, que trabajaba con los empresarios de Estados Unidos y juntaba a todos en Beckerfield, California. Este, rentaba todo el hotel para los técnicos como centro de operaciones, para ir a trabajar a los poblados, Santa Ana y así, ¿verdad? Íbamos todos los grupos con el empresario, iba un emisario, o cada quien traía a alguien de la oficina de Servando Cano. Sí. Y aparte, ya la gira hecha con los permisos y todo. Eran Ramón Ayala, este, los, en la parte de los Tigres del Norte, eran los cachorros de Juan Villarreal, los traileros, Pegaso, todos andábamos juntos con los cargadores. Esto fue en ochentas, yo creo. Sí, ¿no? Y nos veníamos chupando con Javier Ríos y con este... Lalo Mora. Lalo Mora. Chupando. Sí, en el avión. Se podía. Sí, es que andábamos de gira. Ok. Y allá también, este, unos jugando béisbol, Ramón Ayala con Virgilio Ganales. ¿A poco? Uno pichando y el otro bateando y nosotros acá chupando con los cachorros. Se divertían bonito. Y los traileros. Traileros de Arrufo. Arrufo López, sí, no, grandes amigos que de toda la vida, o sea, convivimos mucho e inclusive ya de regreso a Monterrey, llegamos, en vez de llegar a la casa, llegamos a la tienda de música y sacan las bocinas y destornillale esto. Y todo el día nos pasábamos ahí y ya lo que queríamos era llegar. Claro. Pero es una experiencia muy padre de haberte subido al autobús de los Tigres del Norte. ¡Eh, súbete, Efraín! ¡Aquí está Efraín! La banda de recodo. ¡Ah, pásale, Efraín! Y todos los compositores. ¡Eh, aquí traen mis papeles! ¡Ahorita, ahorita! ¡Nomás Efraín! Siempre llegaban esos compositores. Sí, los superlamas. Sí. Los Rodarte, todos los grupos así. Me subía yo al escenario con ellos, a los humildes. En buenos tiempos. ¿Conocí a Rudy Flores? Sí, cómo no. Inclusive también a Los Temerarios. Los Temerarios. En Fresniño, Zacatecas. Y no, te digo, me decía Panchito, el chofer de los Tigres. Estaba el autobús pintado lleno de palmeras y tigres y no sé qué. Y decía, aparece Marisquería. Súbete, Efraín. Sí, es cierto. Entonces, Marisquería. Dice, ahorita van a venir los tigres, le cantas una canción. Me gusta andar en la mierda, me cago en los maturrales. No, así no van. No, se la cantas solita, decían. Ahorita que venga Jorge. Y se reían todos. Jorge. Y si no encuentro ni piedras, me limpio hasta con nopales. Y se le curaban los tigres. Sí, o sea, de hecho yo me iba en el autobús porque los tigres al otro día se iban en el avión. Porque iba en una entrevista a Los Ángeles y yo iba en el autobús con Panchito. Y ahí tenía camas y tenía cerveza y tenía whisky y todo. Pero tenías que dormir un rato, aprovechar las camitas. Porque era mucha la fiesta y el trabajo, porque había convivencias, entrevistas. O sea, es un trabajo que ir a... Ya vamos a llegar al hotel, por fin. No, 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 hay que ir a checar el audio. A que los cables, porque la batería electrónica y que se oiga todo y que como va a ser a la noche, ¿verdad? ¿Sabe quién entreviste? A Raúl Hernández. Sí, muy bueno. Muy bueno, se separan los tiros. ¿Talero también? También, sí, manejaba. No, y tenía flotilla. ¿Tampoco? Si era, bueno, buen chofer. No, pues no sé, tenía negocios. Ah, ok, ok, aparte. Sí. Por su cuenta. Sí, aquí en Monterrey. Oiga, me quedé con la duda, ¿con qué batería usted inicia? ¿Cuál es la que le compra a sus papás? Primero una, no sé, no me acuerdo, era Slingerland. Sí, Slingerland. ¿Y luego después de esa? Ahí se fue. ¿Por su cuenta? No, pues ya, yo siempre he preferido la perla, la acústica. La perla. Perla, por los herrajes. Que son herrajes de tubería en vez de ser de alambre. Vámonos. Porque si son de alambre, se vencen las mariposas, salen muy frágiles los materiales. Claro. Y ceden. Al abrirlo y cerrarlo, y abrirlo y cerrarlo, es más fácil que el tubo se quede ahí con su prendedor. Ok. Para que no se mueva. Y es más acústico, ¿verdad? Algunas baterías, pero yo siempre he preferido la perla. Ok. Y la electrónica, pues el Apex TX-8, es de Yamaha, y con diferentes pads, a veces los de la Roland, los de Simons, de varias, no sé si se puede decir marcas, pero. Ah, pues nada. Pero sobre todo el Pentex, ese Yamaha, Pentex-8. Órale. Entonces, usted dominaba los ritmos, digamos, el rock and roll, el country. Sí, yo grabé inclusive, grabé country, una campechana en inglés y español. Ok. Al otro lado del río, al otro lado, al otro lado, se fue mi amor, al otro lado del río. Y con guitarrita, estilo country. Y long time ago, she came into my way. He entraba una parte. I'm going down on the river. Con unos cocos. Tocotop. Unos cocos de esos, de madera. Ok. Y grabé también una que se llama, iré cuanto antes, de rítmico, como tipo disco. Ok. Y dime dónde quieres que te vaya a buscar, en un instante. O sea, yo grabé muchas con liberación, como el senderito de amor, que es muy famosa. Ok. Bueno, entre la gente que le gusta, en el grupo de liberación, por ejemplo, quiero mandar saludos para todos los clubes que nos han siempre apoyado. Inclusive ahora que ya no está uno en el grupo, no dejen de apoyarme. Todavía lo buscan. Sí, cómo no, les mando saludos en Torreón, tengo en Saltillo, sí, en Chetumal. A ustedes lo ubican luego por su barba, ¿no? Y porque convivimos con ellos. O sea, inclusive Virgilio y yo metidos en la cocina de un hogar en Michoacán, Quiroga. O sea, pásenle. Y nosotros ahí, las gorditas de harina y así, ¿verdad? Qué chula, qué buenos tiempos, ¿no? Muy buenos estos tiempos. Me quedé con la duda, después del grupo que estaba con Acapulco, ¿con quién brinco? Con Liberación. Ahí fui a Liberación. Sí, porque vine a Monterrey, yo quería ya salirme porque a veces no había lana, había puro aprendizaje. Eso era el pago casi. ¿Puro aprendizaje? Hace cuenta. Y el aplauso del público. No, 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 o sea que el dinero se ganaba para el equipo que usábamos. Para reinvertir. Sí, porque había muchos equipos, teníamos un órgano, un jamón B3 y todo era de la cuenta del jamón. De las ganancias. Entonces, cuando estábamos nosotros ensayando en Acapulco, hubo necesidad de vender equipo para seguir pagando la quinta. Era una quinta con alberca y cuartos y camaristas y hace cuenta que eran tres pisos en la cabrada. ¿La rentaban o qué onda? Sí, la rentan con todo el personal. Dos familias que trabajaban en el mantenimiento y en la cocina. Y luego el otro piso eran el área del comedor, la cocina y un área de ensayo con vista panorámica. Con audífonos y pura música buena, oyendo a un nivel y arriba ya los cuartos para descansar. Y alberca, te digo, estábamos ensayando y nos traían coco, agua de coco, ¿verdad? Y, o sea, porque bajaban, limpiaban la alberca. Y teníamos una vida donde asaban carne varios grupos, el grupo Tabasco, los que tocaban en el High Regency de Acapulco y así, ¿verdad? Nosotros tocábamos en el Camino Real, pero siempre hacían reuniones y convivencias y se pasaban equipos y jales, ¿verdad? Había grupos internacionales que iban a Acapulco. Era una época muy diferente. ¿Acapulco era la playa más codiciada? Sí, muchos años ha sido como en Las Vegas, es de cuenta. Ok, en esos tiempos. Ahorita pues ya surgió Cancún y las islas, todo eso. No, y el caos que hubo cuando se enterraron muchos barcos en la mar, está lleno de chatarra. ¿En Cancún? No, 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 en Acapulco. ¿En Acapulco hubo un desastre? Un desastre. Entonces, está muchos lugares que no han evacuado y había baterías, aceites. Mucha contaminación. Mucho fierro, óxido. Es un caos, ¿verdad? ¿Igual hubo un huracán en aquellos tiempos? Sí, no, hace poco. Ah, el de ahorita. Sí. Sí, no, sí, les ha ido mal a Acapulco. Desde entonces, no se va a recuperar jamás porque es una ecología dañada. Muy dañada. Sí. Qué triste. Bueno, Efraín. De la época de las películas y cuando... Ahí grabó Elvis Presley, ¿no? Si no me equivoco. Buenos tiempos. Efraín, ¿cómo llega usted a Liberación? Cuando vine a visitar a mi madre a la colonia El Roble, de ahí de San Nicolás. Así es. Tenían una junta, los de Liberación, porque el vocalista que había grabado las primeras canciones que José Luis Cantúo, de Cadereyta, él grabó Gema y Cien Años. Tú como piedra preciosa. Y grabó también El Nuevo Chico del Barrio. De nuevo volví al barrio donde nací, tiernos momentos. La de Los Illos. El Nuevo Chico del Barrio. Ah, Ten New Kid in the Down. Eso, eso. La grabó en un español. La grabó en un español porque Virgilio... Y entonces ya cuando entré yo, empezamos a mí con la discoteca y Popurrid muy bueno, ¿no, hombre? Cuando usted ve a Liberación ya se había separado de macho. Ya no estaba con macho. Ya estaba recién hecho. Y creo que hay unos videos donde tiene a una cantante mujer. Hay unos videos viejos ahí de Liberación. No sé si usted los llegó a ver. Ah, que era Vianney Valdez. Vianney Valdez. Sí, pero era más bien porque es un homenaje. Era un proyecto juntos. Sí, sí. Ahí está vos. Ahí está usted. No, no, no. Ahí hace cuenta que en ese que vine yo a ver a mi mamá, tenían una junta y querían un vocalista. Ok. Yo venía de tocar la batería. No más que siempre he cantado. Desde muy pequeño. ¿Canta alto o canta...? Canto a nivel, sí. Ah, ok. Mi tesitura y no te digo que esa... Unos Popurrid muy buenos de que, por ejemplo... Unos Popurrid muy buenos de que hicieron de Son Shamban, pero grabamos de que unos norteños también. O sea, teníamos carta abierta para grabar lo que quisiera. Ok. Y ahí está la oportunidad nomás de hacerlo. Entonces ya cuando me hablaron de que me viniera de cantante, tenían baterista. Y empezamos a... Yo te quiero mucho, mucho, Rosita. A cantar canciones como... Tipo Los Graduados, pero también traíamos Rancheras de Ramón Ayala y así. Yo tengo un amorcito que la quiero más que a mi vida. Y pues teníamos este... Siempre grabando un LP. Dije, yo me vengo con el grupo. Yo lo que quería era venir a Monterrey. Pero en vez de estar en Monterrey, me la pasé viajando todo el tiempo. Con liberación. 25 años. Bueno, ahí va la pregunta. Cuando usted entra a Liberación, ¿ya la banda ya tenía discos grabados? Sí. ¿Como cuántos? Uno. ¿Uno nada más? Sí, apenas estaba empezando. Entonces yo soy... Me considero como de los pioneros o fundadores. De Liberación. Sí. Claro que sí. Y ya después entra con compañía disquera. ¿Cuál sería? Primero era una que se llamaba... Sultana. La Sultana. ¿Cómo no? Antes de... Entraría un cerrito de la silla. Sí, sí. No están aranjados. Sí, me acuerdo. Y luego para sacar un... Había ya convenios con Estados Unidos que era TH Rothman. Y ya para que sacaniera con un material un poquito más fino o más económico. El embasí era más económico. Y grabábamos así este... Uno por año. Uno por año. Pero te digo, muy buenos poporris. ¿Usaban metales en esa época? Siempre. Siempre. De hecho, Virgilio es el de los que siempre usó metales. Porque estaba Ramiro, Checo y Kalín. Que eran los metales de macho. De macho. Y de hecho, inclusive también de la tribu, porque Kalín era de la tribu. Los de macho se fueron, Roberto Favre. Siguen siendo amigos, pero ya dejaron de trabajar. Como yo, por ejemplo. Yo con Virgilio sigo siendo amigo. Vamos a tocar a su fiesta. Claro. Cuando cumplió años. Y iban muchos músicos de ahí, de otras partes. Y en su casa nos invitan y nos tomamos un café. Entonces, ¿usted iba a entrar como cantante? Entré de cantante. Un tiempo. Y grabé El Cenderito de Amor. Esa es su voz. Sí. Sí, como no, muy buena. Caminar y caminar. Ya comienza a oscurecer ya la noche. No sé si la viste alguna vez. No, pues es que no es de mi época. Sí, pero, por ejemplo. Búscale El Cenderito de Amor. La voy a poner para no quedarle mal. Porque sí me veo mal de que no la conozca. Aquí con usted en vivo la voy a conocer. A ver si copyright no nos reclama. Buscando estrellitas de amor. Muchas veces me he fijado hacia el cielo decorado con luceros de color. Mi amor. Esta noche me acompañan las estrellas. No me engañan y me dicen que perdí tu amor. Buscando estrellitas de amor. Algunas personas se acordarán, inclusive jóvenes. Cumbias en salsa, liberación de vigilo de canales. Muy buena, hombre. Aquí está el discote. Aquí lo tengo en la mano. Esto fue en el 78. En el 78. O sea, fue hace mucho tiempo. Sí, sí. 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 Cantaba bien sabroso usted. Sí. Con son sonetes, sí, muy bonito. Y los popurris también dan. Que suene ese violín, que suene. Ese violincito. No, popurris, muy bueno. Cumbias en salsa. Senderito de amor. Uno, dos. Y tres y cuatro. Sí, yo tuve la oportunidad de, te digo, de entrar con liberación. Pero también grabar, solo dame un beso y baladas. Nos fuimos en CBS, se cambió el grupo. Y viajábamos a México y a Michoacán y a Guanajuato. Ok. Con Juan Gabriel, con caravana de promoción. Iban con los grandes también. Sí. No, empezaba, primero empezaba Juan Gabriel. No, todavía no era el que fue, ¿verdad? Sultana también era de CBS, ¿no? Sí, CBS. Era la versión más local, ¿no? Más fina. Más fina. En México, y ahí íbamos a grabar a México. Y en CBS ya la... Ya con un productor, que te digo, es donde grabé yo la de Iré Cuanto Antes. Que si la buscan por ahí, se llama Iré Cuanto Antes, llena con metales y... Con violines, rítmica. Le pusimos, inclusive, ahí empezó la primer batería electrónica. Eran unos chuponcitos que iban pegados en el parche con un cable. Ok. Y sonaban... Era algo nuevo, ¿no? Era lo primero que había de batería electrónica. Qué novedoso, ¿no? Entonces, sobre el ritmo... ¿No había crítica porque era sonido eléctrico? No había crítica. No, no, nunca había... Nunca ha habido crítica. O sea, fue bien aceptado entre la gente. Sí, inclusive es un... Yo pienso que es una corriente que Virgilio creó. Porque los Pegasus y todo, ¿verdad? Pero en los de Pegasus era batería acústica. Claro. Pero el corte que hacía Vinicio, la batería... Y cerraba. El cierre creó una corriente que yo digo que Virgilio con el atinado hecho de elegir las canciones. Por ejemplo, inclusive, como esa de toda la noche bailaste con él, si tus ojos miraban. O de como yo no estoy ni comprometido, ni casado, ni nada. Y usted, ¿y usted no está? Él decía, vamos a grabar esto. Órale. Y ya con sonido ya de electrónica y con el estilo de la modernidad que había en ese momento, tipo Pegaso. Ok. El cierre. En el batería electrónica. Creó un sonido, digo, Virgilio, inclusive, te digo, no nomás en el estilo de música y las canciones, sino los teclados. Abraham Góngora le ayudó a hacer un sonido que se identificara con Virgilio, pero nada más con Virgilio, porque estaba bloqueado para que alguien lo copiara. Eso es lo que buscaban los grupos, ¿no? En aquellos tiempos. Un teclado que les dé el sonido que nadie lo puede igualar. Y de un LP a otro, por ejemplo, había unos que parecían campanitas. Con efecto. Bien bonito el sonido que le daba. Sí, sí, sí. De Virgilio. ¿Le ayudó el ingeniero en este caso para hacer el sonido? Siempre, Virgilio se ha rodeado de gente inteligente. Muy capaz. Sí. Entonces dice tú, a ver, yo ando ocupado aquí con los trailers y tú mientras saquen el tono a esta canción. Porque él tenía una visión para ver, conoce a los compositores y todo, como este, uno de Miguel Cárdenas que le dio canciones, Hernán Pony también, canciones como Lupe Esparza. Es, sí, Lupe Esparza nos dio la de, si vieras cómo me duele que no tomaras en serio. De Lupe. Lupe Esparza. De Bronco. Ese loco soy yo, todo por tu amor, muy buenas canciones, Virgilio es el que decide. ¿Por qué usaban la palomita en el logotipo? Porque se liberó Virgilio de macho. Eso significa la palomita. La libertad. Ah, no sabía ese detalle. Y aparte parece una B, yo le hice, yo siempre he hecho diseño y yo le hacía los logotipos, el de cerca yo lo hice, el de Cervando Cano. ¿A usted hizo el logotipo de Cervando Cano? Sí, una nota musical, el banner y un cerro a la silla. Se lo dibujó. Sí, yo dibujaba siempre hasta portadas de discos y todo. ¿Cuál les digo dibujar que se acuerde? Lo de Lázaro Salazar. ¿De Lázaro Salazar? Ahí dice, y viene mi crédito, sí. Muy amigo de Globito. Sí, aparte conocido de toda la vida también nosotros, desde el tren y todo. Sí, también igual traía su grupo, así como tipo. Sí, que grabó la de, esta será la última canción que canto para ti. Sí, lo voy a dividir. Un temazo. Sí, que todo el mundo canta, que todo el mundo cantamos. Ok, y de cuanto antes fue también en el 80. Ya brincó en la etapa. ¿Cómo se vestía Liberación? ¿Cómo se vestían? ¿Elegantes? No, había, primero sí, con trajes. O sea, primero eran los 78. 78, se vestían como tipo. Éramos con, sí, con de corbata. Como terrícolas, ángeles negros. Era la época, ¿verdad? Y ya empezábamos al rato, después de los 80, a los grillitos. Vámonos. O sea, que un saco azul brilloso que parecía de mago. Ok, es lo que ando aquí viendo las portadas. Es la del muñeco. Hace un mes que no bailes del muñeco. Y unas camisas rosas con corbatitas. Y comprábamos en Chicago ropa en el barrio de los negros, que era ropa exótica. Ok. Andaba de moda las sombreras y las corbatitas delgaditas y los pantalones, nahualones. Ok. Y luego al rato, este, se vino la época de los, lo comía y los mechudos. Y también. Así que, los grillitos y cada quien, y los pantalones parecíamos. Yo traía inclusive una camisa con los lanes, con los aboyonazos. Unas mallas y unas botas hasta las rodillas. Vámonos. Sí, y una, un gaznea, digo un adorno así, ¿verdad? Ok. Y yo, era estilo Madonna, haz de cuenta. Ahorita que platicaba de la landa pegacera, ¿sí cree usted que el Pegaso influyó en movimiento de cumbia aquí a nivel regional? Sí, ¿cómo no? O sea, cambió la forma. ¿Pegaso? ¿Pegaso? ¿El Pegaso? Sí, ¿cómo no? Yo tengo toda la historia con el pollo, Esteban, porque fuimos muy íntimos. El pollo se le da el mérito de que él trajo el jamón, o sea, él fue el que impuso el jamón en las cumbias de Pegaso. También el estilo. El estilo. El estilo de las canciones. Por ejemplo, el pollo siempre fue muy interroquero y country, pero americano. Siempre buscaba la onda pocha, ¿verdad? Y conocía a nivel ranchero de la música, como decimos, agropecuaria, la verdadera que la gente le gusta. Claro. Y al grado que se empezó, andaba con Adán de Renacimiento. Adán, sí, andaba con el Renacimiento. Y Adán era el que tocaba pegado. Ajá. Música, deja el tono pegado en vez de, y Pegaso, él decía al pollo. Strings. Y cámbiale tantito para, quédate, 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 quédate. Está pira, está pira, como el güero loco. Y hace cuenta que le hacían, le daban ideas y decía, no, ya quiero cambiar. Porque le decían al pollo, Esteban, oye, tengo uno que canta igualito que Adán, el de Renacimiento. No, no, si es lo que yo ya no quiero. O sea que Adán pegó, bastante. El de Renacimiento. Ajá. Fue un éxito. Ah, pues para, dame un segundo, porque aquí se metió una gatita. Ah, sí, no importa. Ay, chiquita. Déjala. Ay, mi vida. Qué quédate. Está cantando. Qué quédate. ¿Qué es para acá? Sí, una. Venga. Ay. Ay, perdóname, por favor. Sí, no va a pasar nada. Pensaba que era un video. Yo pensé que estabas viendo un video y dije, pues, tal vez sé. Y luego se veía acá más fuerte y dije, ah, caray. Es mi gatita, andaba aquí arriba. Sí. Ya la metí, ya la metí, la metí. Perfecto. Entonces fue pionero el pollo. El pollo, Esteban. En el estilo de que cuando entró, estaba también el flaco, ¿cómo se llama? José Santos. El títere. 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 Entonces tocaba en romántico, pero tropical. Y el pollo hizo ese estilo. Pero ya cuando se salió de Adán. Ok. Ya hizo su estilo el pollo. Y el pollo era más influenciado por, como usted platicaba, los pochos, los rockeros, los absons. Sí. Los menciona mucho, los renos. Los venturas. Los venturas. Música que él admiraba mucho. Sí. Y la mezclaba tropical y hizo un cambio. Hizo un estilo. Y son de los pioneros. Ya cuando nosotros metimos batería electrónica, también los hermanos Barrón, que tocaba dentro de... Tenía timbales, tenía tambores acústicos. Y una Simons también, una, ¿no me acuerdo? También Oscarito, el baterista. Era una época con madre que se oía el Sass también. El Sass. ¿Te acuerdas del Sass? Victor Uri. Estilo Pegaso. Te digo, estilo El Pollo. Muchos grupos salieron. El pollo le tiraba a ellos dos. Sí, el corcel negro, invitades y... Todos los grupos le siguieron la onda del pollo. Claro. Porque creó esa corriente. Pero cada quien le puso lo suyo. Sí, claro. Como este, el de Tápira, Tápira. Reynaldo. Ah, sí, Reynaldo Flores. Él fue el que cambió también el movimiento, ¿no? No, no. Fue parte, como yo. Fuimos parte de la... La corriente. La corriente, entonces, pero muy importante. Oye, Efraín, pero... Como los Mier. Ahorita que hablábamos de Barrón, ¿qué opina de la batería de Barrón? ¿De los hermanos Barrón? Sí, su hermano Barrón. Sí lo he escuchado a detalle, que no metía mucho el bombo. Ah, sí. Pero siempre cuando estudias composición o apreciación, sabes de que el bajo estás dando lo del bombo. Exacto. Es como en el mariachi, que no hay un bombo, pero se oye siempre el tiempo fuerte. El fuerte, sí. Entonces, ya cuando conoces, dices tú, estás sustituyendo porque en las bandas de tuba, también no hay bombo, hay tamborota y nomás en partes. Hay unas que no lleva. Nomás cuando entra y... Pero primero se espera, nomás. Ok, pero digamos que fue un estilo que ellos impusieron. Porque usted sabe que todos se acoplan a lo que ya está hecho, ¿no? Que el bombo con el bajo, siempre, siempre, siempre. Sí, porque inclusive en los estudios de grabación y cualquier patrón que ya tienen. Así es. Hay que empezar inclusive cuando empiezan a checar micrófono canal por canal. Primero es el bombo, ¿verdad? Porque el bombo siempre va a ir en todas las canciones igual. Ok. ¿En qué etapa don Efraín dejó de ser cantante y se fue a la batería en liberación? Bueno, es que yo, o sea, hacía... Alternaba. Yo siempre fui cantante. Es de cuenta que yo era el que cantaba las canciones, las letras. O sea, hacía las segundas. Ok. Siempre tenía su micrófono. ¿Y también tocaba la batería? Y la batería y la guitarra. También guitarra. Cuando con mariachi quiero trasnochar... Yo estaba arriba en una tarima con jaula y todo. Vámonos. Con efectos de prrrr y aplausos. Entonces yo tenía mi guitarra ya afinada. En el tono de acuerdo. Y en el estuche. Además que ya me la dejaban preparada porque yo tenía un asistente ahí en la batería. Ok. Por el monitor y por los cables. Entonces cuando yo agarraba, me paraba. El micrófono me queda aquí. Si me para, me queda aquí. Agarraba la guitarra y... Cuando entraba... Con mariachi quiero... La gente... Algo en Amador. Y si oía, te ayuda. Amador agarraba la vihuela. Ok. Para que sonara como mariachi. Ok. No, no. Virgilio era muy cauteloso en eso. Y tenía un buen equipo de Raúl Salinas. Que le daba inclusive las novedades de las nuevas bocinas en cuatro vías. Para diez mil personas. Que no nada más eran cuatro vías. Sino tenían que estar separadas en andamios. Así es. Para que llegaran a once mil personas. Ok. Usted que menciona que le gusta mucho... Bueno, le gustaba mucho el rock y también muchos grupos musicales. El jazz. El jazz. Aquí lo que... Lo que queda más que evidente que Liberación cuando comenzaba era medio macho. O sea, estilo macho. Sí. Y después hizo Tropicalón. Y después Grupero. Terminó siendo Grupero bien progresivo. Pero lo que quiero llegar es porque está más que claro y evidente por la historia que el rock no se gana tanto como uno piensa. Ah, claro. O sea, por amor. Donde está el billete es donde está la taquilla. Hace cuenta que yo le decía a Virgilio, mire, si va a haber taqueros, va a estar bueno el baile. Así es. Y yo era muy amigo de los taqueros, de los cargadores, de los choferes. Vámonos. Sí. ¿Tenían buen olfato de un bebé? De hecho, todos mis seguidores son choferes mecánicos de Tlaxcala, de Guanajuato. Les mando un saludo porque están al pendiente o quisieran de Guadalajara. O sea, quisieran saber de mí también, ¿verdad? Así es. Entonces, por eso les mando un saludo a toda la gente que se acuerda a mí. Los taqueros, te digo, los cargadores. Entonces, es una comunidad que mi mujer me dice, Miriam, que en todas las estadísticas de los seguidores, ¿tanto por ciento son más hombres que mujeres los que le siguen? Quizá porque no son muy guapos, pero sí muy conchudos. Ah, ok. O sea, todos dicen, no, pásame el barbón. Venga por acá, las barbitas. Conchudos. Sí, entonces siempre le decía yo a Virgilio, si no está el barbón, no es liberación. Así es. Y si quiere lluvia en la región, contrate a liberación, decía. Secretaría de Recursos Hidráulicos. Porque siempre nos llovía. Ok. Y entre soquetales y... Les decía, fuimos a un lugar de Zacatecas, que estaba en la carretera, bien chiquita, con boyas y todo, entardado. Y luego, ya llegamos, no, faltan, quién sabe qué, tres horas de terracería. No, te regalos. A la hora del baile, pues no, estaba solo el pueblo, pero yo no sé dónde salió tanta gente que llegaron camionetas y se levantaba la polvadera. Ay, Dios. Y Virgilio, tapa el aparato, porque se va a llenar de tierra y sopletea los peces. No, 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 un caos. O que se vino el aguacero y en una tablita y el charco, ¿verdad? Y se está cayendo el escenario. O sea, les tocó eventos donde sí estaba complicada la cosa por la misma logística del evento. Sí, sí, siempre son tantas anécdotas como que vas en el camino y se te descompone el autobús y, pues, bueno, no te puedes salir o irte por tu cuenta. Así es. Se van en el microbus, porque yo manejaba y todos manejábamos el microbus. En Kansas City, puro valle, ¿verdad? Cada quien manejaba el autobús. No, pues, un ratito, ¿verdad? De grupo. Sí, traemos un chofer. Sí. Pero para que descansara el chofer, pues, sigue le dando. Y párate aquí, y párate allá. Entonces, tronó. Y ahí nos vamos a esperar todo el día, tomando fotografías cuando era en la mañana y luego tomando fotografías cuando ya por fin llegó el autobús. Pero estaba retirado del pueblo. Entonces, muchas anécdotas que también allá para en Veracruz también se nos descompuso un autobús en México DF y conseguimos otro de José Luis Higa que también se nos descompuso pero ya regresando de Tapachula. ya, ya de regreso. Se nos descompuso en la carretera y son historias y anécdotas que dices tú, este, de poner señales, se nos prendió la selva y apágala y nos encontramos una víbora. Todo eso. Y estábamos, este... Qué vivencias. Sí, estábamos en las secas y nada, auxiliando con neblina, amaneciendo en medio de la carretera con peligro de que viniera un tráiler a poner señales y luego, este, al otro día, pues, que le arreglen el autobús. Pero yo como que ya traía mi música de jazz. Ok. ¿Se relajaba con la música jazz? Sí, con disparos, ya, grupos muy buenos de saxofón y todo. Con los audífonos del Walkman, ¿te acuerdas? Claro. Y pilas. De aquellos tiempos. Entonces estaba el caos, ¿verdad? Y estábamos ahí todos en la plaza esperando que terminaran de arreglarlo en el autobús. Pero yo oyendo la música internacional. Ahí lo relajaba. Le iba a comentar la siguiente pregunta. A ver, denme un segundo nada más. Bueno, ¿en qué nos quedamos, don Efraín? Y perdóneme la demora, estuve en una llamada importantísima. Usted sabrá las razones. Pero quiero continuar con su vida, con su música. Vamos a intentar. Yo me quedé... ¿En qué momento inicia la etapa de Miguel Ángel Alfaro? Cuando fuimos nosotros a Chicago. Ok. Era yo de cantante. Él andaba con un grupo que se llamaba Viento y Sol. Viento y Sol. Ahí pertenece a él. Sí. Porque eran el grupo de vanguardia con mucho pegue. Tenían unos mechones pintados de amarillo. Digo, de dorado. Así es. Y ropa muy juvenil en el grupo. Entonces tenía mucho pegue ahí como grupo local. Y Miguel Ángel siempre fue compositor. Era el de Río Bravo. Nos dijo, graben, buscando estrellitas de amor. Muchas veces me he fijado hacia el cielo decorado con luceros de color. Mi amor. Dice el estribillo, buscando estrellitas de amor. Grábenla. Y luego al rato se vino para Monterrey con nosotros. O sea, desde ahí que nos dijo, graben esta canción. La grabamos. Pero luego él vino a Monterrey. Se metió con nosotros como compositor y como cantante de los Hijos del Sol. Viento y Sol, perdón. Que se hicieron después los Hijos del Sol. Los de ese par de anillos para dos enamorados. De Irapuato. Nacho, me acuerdo. Entonces era el grupo de vanguardia. Se vino a Monterrey con nosotros. Y se metió a grabar unas canciones que tenía él también. Y le grabó esa. Y dijo, vamos a grabar el senderito. No, este, también la de Amparito. Tom, 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 tom. Y seguimos los Popurris, aparte de lo que decía Virgilio. Ok. Y entonces dentro de las composiciones a ratos se empezó a meter la cuestión de tipo rítmico tropical. Y luego él trajo baladas románticas como... ¿Le variaba un poquito? Sí. Una que se llama Dímelo ya. Dímelo ya corazón, si tienes ya otro amor. Que empezaba, nunca te vi tan pensativa como hoy. Y ya se cuenta, andábamos en la CBS y en México, en Morelia, Guanajuato, de promoción. Con esas canciones de Miguel Ángel Alfaro. Y luego empezó a meter rancheras. Como esa de que te digo, son las llaves de la casa donde ayer fuimos amantes. El precio, y pues inclusive yo hice una portada de liberación de la del precio. ¿La hizo usted dibujada? Dibujada. A ver, déjame la busco. Es una... ¿De qué se inspiró? Es un billete. Antes había unos billetes que venían los niños héroes. ¿Verdad? A unos azules, creo. Y dije yo, pues empecé, como siempre he dibujado. Dibujé, puse las caritas de nosotros y le dibujé en el marco de un billete. Dibujé, ándale. Y le puse el precio y todos los detalles que vienen en el billete están hablando de los éxitos que venían. Ok. Y dice la canción. Mejor no hubiera llegado la carta que llegó ayer. Mejor se hubiera extraviado ese maldito papel. El amor que tanto quiero me manda a decir en él. Que quemará sus recuerdos, que quemará sus recuerdos, que no la volvería a ver. El precio. El precio. Este disco, este... Era para la embassy, que me platican ahorita la compañía de disque. Sí. Todavía no cambiaban de compañía. Era la misma CBS, nomás que Colombia. Y se hicieron... 84. Canciones más... Y además... John Sebastián compuso El Precio. Sí. John Sebastián. Si esa, el precio... Decía su papá, decía su mamá, ese no es hombre pa' mi hija, porque sabía que en la vida, manito del alma, yo tengo el sol por cobija. Sí. Y John Sebastián era muy amigo de Miguel Ángel Alfaro. Y nos dio la sopilota, nos dio el precio, nos dio el gallo celoso. No le hagan rueda a esa pollita, porque es de mi gallinero. También la carta. La carta. También la de Iván Sebastián. Esa que te dije, mejor no hubiera llegado la maldita carta. Esa, la que yo te canto. Ahorita me saqué de onda porque estoy viendo un hombre que me saca de onda. Juan H. Barrón. Ah, es el que trajo a Lupe Barrera. Un cachito de ti la compuso Juan H. Barrón, en este disco. Sí, y también después nos trajo a Lupe Barrera con la de Cucharita. Cucharita. A la Cucharita tú le meneas. Y Juan H. Barrón era el compositor muy bueno también. La potencia. Sí, y sus hijos, les mando un saludo también. Me quieren mucho, inclusive también, ahorita me estaba acordando del hijo de José Luisa de Cantú, el baterista. Le mando un saludo muy especial porque son bateristas que crecieron. Yo los vi chiquillo. Ok. Y son muy queridos. O sea, nos decíamos carnales, José Luis y yo. Porque estábamos sin pelo y con barba. Carnales. Y éramos bateristas los dos. De Ramón Ayala y usted de Liberación. Pero yo sí cantaba. Ah, usted también cantaba José Luis. Ah, sí. Hacía los coros. Ah, bueno, sí. También segundas voces. Sí, también cantaba. Cantaba la de Pedro. Yo no la conozco. Oye, como a Oscar, Oscar le ponían un micrófono. Oscar Lara. Oscar Lara. De Los Tigres. Pero no va pa' chiflar. Ah, pues se lo quiere. Ah, eso lo quiere. Qué bárbaro. Pero es muy amigo mío. Muy buena gente. Y un estilo muy único. Sí. Esta portada, aquí tiene su crédito. Dice, diseñado por Efraín Guajardo. Sí. Le pusieron su crédito en la portada. Y la contraportada es la que viene en mi teléfono. Aquí vienen los... Ah, sí. Esta es la contraportada. Sí, pero ahí una... Ah, me va a mostrar otra. Sí. Aquí dice saxofón. Ricardo Guerrero. ¿Eh? Virgilio Canales Teclados. Trompetista Agustín Martínez. Martínez. Efraín Guajardo Batría, usted. Y en el bajo, Gabriel Aldama. Aldana. Aldana, perdóname. Es que no lo entiendo. El chiquis, le decimos. Y Miguel Ángel Alfaro viene como casi, casi a un costado ya, bien allá. Dice aquí, ¿qué poste le pusieron? Compositor. Sí, cantante. Cantante y compositor. Aquí le pusieron. Primera voz, decíamos, y yo segunda voz. Guitarra Amador. Amador Alvarado. Alvarado. Ok. Ya pintaba un buen comienzo de una nueva era, ¿no? Para mí ellos siempre decían, ¿cuándo fue la mejor época de liberación? Y cada año era la mejor época. Porque nosotros nos pulíamos tanto para hacer inclusive la presentación de un DLP en un lugar con la prensa. Y teníamos que tocar las canciones y había, pues, patrocinadores, había, este, coordinadores de, de, del evento, ¿verdad? Porque invitabas gente de otras partes, empresarios y todo, para, va a presentar el grupo Liberación, su más reciente LP. Entonces siempre Virgilio ha sido un excelente director del grupo. Director artístico Jaime Franco, Arreglos de Miguel Ángel Alfaro, de este disco. Sí. Muy buenas épocas. No, y yo lo aprendí mucho. Entonces digo, toda la época, cada LP, cada año, para mí era la mejor época. Porque nunca hubo una época que dijeras tú, qué mugrero. Sí hubo cada, cada vez. Sí. Yo pienso que cada vez innovaban diferente. O sea, sacaban nuevos temas, nuevos sonidos. Lo que tiene Virgilio es que es muy versátil. Él, este, se lleva por las corrientes. Por ejemplo, sí, cuando estaba la onda Pegaso, cuando estaba la onda de... Norteño, de tipo banda. Por ejemplo, como cuando estaba la banda Z, ¿te acuerdas? Claro. ¿Qué es lo que quiere la nena? ¿Qué va a pedir la princesa? Sí, cómo no. Bueno, nosotros también tocamos así como... Por esa yegua yo doy mi vida entera. Por esa yegua era un exitazo y con mariachi. O sea, nosotros, te digo, cada LP teníamos como seis éxitos fuertes. Sí. Y las otras no estaban mal. Todas las canciones, de hecho, muchas se desperdiciaron. Porque yo grabé también unas canciones que como las que ya no se usan y están buenísimas. Ok. Aquí ando viendo otro disco anterior. Creo que fue el de Un gallo muy celoso. Ese fue antes. No le hagan ruedas a pollita, porque es de mi gallo. Ese es de yo a Sebastián. Ah, ese fue el año siguiente. Digo, ese fue al año siguiente. Sí, no. 83. Cada año. No sé cuál era el de Dímelo Ya. El 80. 80. Chulita de Homero Aguilar grabaron. Ah, esa está muy buena. Chulita. Es la de los humildes. Chulita, mi linda flor recién cortadita. Qué bonita canción. Todo bien huele a rocío. Cuenta pendiente, Federico Méndez. Hombre, buenísimas canciones que te digo, a mí me gustaría hacer un tributo de todas esas canciones, pero lo bailado nadie me lo quita, ya las traigo yo en la sangre. Qué bárbaro. No sé, eso es lo bonito de la música, que nunca deja uno la música, siempre está en ello. Levantando en armas. Anda levantado en armas, mi corazón contra el tuyo. Aquí ya me saca de onda que ya está en condiza. Ah, sí. Discos Sabinas. Sí, pues es que Virgilio es el que manejaba eso. Yo, de cuenta, me dejaba llevar porque mi trabajo era no nada más eso, sino ir a buscar las telas para los uniformes. Ok. En que Agustín y yo poníamos los focos, las luces, las conectábamos, las cargábamos y las teníamos que instalar. Poner las micas porque antes no había luces inteligentes como ahora. Ok, ya cambió la onda. Sí, nosotros andábamos en el Soquetal y andábamos cargando en el Soquetal. Y no llegando tarde y ya véñense cambiando porque ya vamos a tocar y a veces el baile solo a ocho grados bajo cero en Rosita Coahuila. Es de ese grado. Sí. También le grababan mucho a John Sebastián. Otra, ¿te llevaban también la de Ahora sí iba en serio? Sí, no, sí, tenían la sopilota también. Libres, solteritos y sin nada de Leo Dan. Como yo no estoy ni comprometido, ni casado, ni nada. Y esa di toda la noche, la bailaste con él. Cuando estaba Lupe también grabamos muy buenas canciones. Lupe Barrera. Como Todo por tu amor. Todo por tu amor. Es una época también que te digo, cada época, cada LP era un agasajo pertenecer a este grupo con mucho orgullo. Estrenando novio en el 85 por ahí, también con Diza. La vi estrenando novio. Allá en el jardincito. Oye, ¿estaba buena la camioneta esa? La de Monster, de mi compadre Pablo Jaime. Está buena esta camionetota. En el Teatro de la Ciudadera, Monster. Qué bonita camionetita. Y se hacía juego con los trajes. ¿A poco? Sí, porque eran de dos colores. Ah, también. De dos colores. La sopilota, como lo platicamos también de John Sebastián. Sí, no, sí. Te digo, es una época que yo viví que nadie me la quita. Ahora, los envidios de los que andan triunfando, ¿verdad? Pero yo ya fui. Ahora vayan ustedes. También grababan el Pipiri Pau. Yo te digo, en un papurrí. En un papurrí. Sí, y también, levántate a mi borón. También, en un barón. También, y grandes de cadera. Sí, no, sí grabamos. Inclusive, te digo, yo grabé una de discoteca. Dos de discoteca. De discoteca, así como tipo de la onda. Nada más sexy, me vuelve loco. Nada más sexy, sexy. More, more, more. Había muchas canciones de Popurris. Como que era, usted se ve que era el carita del grupo. No es por nada. Mire, aquí está esta portada. Sí. ¿Y lo ponen a usted en el delante? Es que por la barba. No, como que era así ponía. Parece que estoy viendo al de los Big E's. Hace cuenta que son mis acompañantes. Sí, ahí se ve como usted el director. Por eso me decían ese Virgilio. Dicía, yo soy Efraín. Ahí está, ¿no? Sí, pero no se cuenta que si no está el barbón, pues es que la gente, no había barbones en aquella época. ¿Todos estaban lampiños o qué en el grupo? No sé, pero no había barbones. Yo nomás por flojo, por no rasurarme. Se entiende perfectamente, sí, por flojo, porque eso de estar tal tiempo con el castrillo. Sí, no, ahora en vez de flojo, me la pinto porque me salen canosas. Claro. Pero por mis fans no tiene la culpa, ¿verdad? Claro que sí. Estaba juntando para un copete. Sí. Que se me haga acá arriba, ¿no? Como Nahuel. Sí, claro, Nahuel. A la moda, a la moda. Me puse un calcetín, me puse así nomás, y se veía como Nahuel. Y este disco fue del décimo aniversario del ochenta y qué? ¿Ochenta y seis? Sí. Décimo aniversario del grupo. Sí, tantas anécdotas que... Pensando en ella. El muñeco también. Aquí está el muñeco, sí, de Miguel Ángel Alfaro. ¿Ese muñeco se bailó o no bailó? Siempre. Siempre, todos los días, baile y baile. Todavía. Yo paso por la gasolinera, por donde ande. Sí. Y ese muñeco... O el otro día pasé por una tacaría y... En una casa muy vieja. Y volteé yo, ¿de qué se trata? Me reconocen. Oye, te quiero firmar un parche para que lo tengas aquí de recuerdo. Está bien, para que salga en la cámara. Aquí lo acabo de hacer. Ese es el logotipo que yo hacía de autógrafo. Claro. En los pósteres, porque te has de cuenta que ibas a un restaurante para una convivencia y resulta que en vez de comer, estabas firmando autógrafos y tomando fotografías. Entonces la comida estaba linda, pero para fotos. Ya para cuando le entraba ya estaba fría. Órale. Ya, pues se lo volvían a calentar. Pero me refiero a que cuando son muchos pósteres, nomás le ponían la firma. Ok. Y la carita. Son el bigote y así, los ojos. ¿Usted era de los que autografiaba con dibujos, con grabados? Cuando había tiempo, sí. Por cómo no, estábamos en una convivencia y era mucho orgullo para ellos. ¿La camiseta? No me gaya. Un orgullo. Fírmela en la camiseta, ese dibujo. ¿Nunca le tocó firmar piel? O sea, en la piel. Sí, pero a mí siempre me dejaban para el último. Los que quería que le firmara la piel era Juan Tavares, Lupe Barrera y de Agostinho. Yo les decía. Los miraban. Les decía yo, mientras usted hace fila yo le puedo firmar y así ya me puedo ir. No, 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 me dejaban para el final. Vámonos. Estaban haciendo fila para los guapos. Los guapillos. Entonces dije yo, ahorita yo voy a poner un elote ahí y me distraigo. Sí. Este disco del décimo aniversario, yo aquí destaco, Campanitas de Amor, ¿se acuerda? Campanitas de Amor. Tiento dentro de mí cuando me das un beso. Tilín, tilín. ¿De quién será esa? De Juan Barrón. Ah, fue el H. Barrón, sí. Es lo que le iba a decir. Esa canción también la grabó un grupo tejano, el grupo, ay, ¿cómo se llama? Los Osoros de Samuel Ramos. Oh, muy bien. La grabaron Norteñita. Sí. Y ustedes la grabaron como tipo cumbia. Aquí todavía, usted no convivía con Juan Barrón, no lo conocía. ¿Con quién? Ah, a Juan Barrón, o sea, en estas épocas. Sí, ¿cómo no? ¿Iban con ustedes a los ensayos o...? No, él como ese compositor. ¿Como compositor nada más? Él, sí, no, pero inclusive yo ya después supe de su trayectoria. Se quedó admirado. Admirado. Sí, que desde los relámpagos, ¿verdad? Desde Bravos del Norte y antes con los cachorros de Juan Villarreal. Y le decían el suelo es porque le pegaba el bombo bien rápido. Sí. ¿Lo llegó a ver alguna vez en vivo? Sí, cómo no. Sí, lo convivimos y muy bien convivimos cuando la cucharita y todo. Volumen 5 de Discos Diza. Vamos a ver. Es que yo me quedo admirado por las portadas, mi estimado. No, me quise ver que tenían unos trajes bien elegantes, mire, azulitos. Ándale, esos son como Lázaro Salazar. Como Lázaro Salazar. Estaba de moda esa onda. Pues era como Mago, como Magosky. Magosky, pero muy brillante y muy elegante esos vestimientos. Sí, pues es que, te digo, no nada más era tocar, era empujar el camión y andar buscando telas para hacer los trajes. Y aquí estaba el barbón, mire, aquí está. Aquí lo muestro, mire. Sí, el barbón siempre... Siempre lo ponían al frente. Te digo, me decían, Virgilio, que creían que yo era el líder. ¿El dueño del grupo? Sí. No, pues como usted comentaba, yo andaba en el soquete. Sí, yo andaba en los cargadores. Aquí está el disco. En este disco viene la burbuja, muy buena canción. La pollita de Miguel Anieves. Niña mía. Yo aquí estaco que Niña mía fue grabada por el ochenta y tantos, ¿qué? ¿88? Con ustedes. Sí. De Miguel Ángel Alfaro. Bueno, y no cree que llegue a Salomón Robles y la hace grande con Norteñita. Sí, cómo no. Y también a Niña mía y también otra. Sí, la de... Se me olvida el nombre. Sí. También la grabó de Miguel Ángel. ¿Eh? Por Orgullo. Por Orgullo. Es injusto. Por Orgullo. De Miguel Ángel Alfaro. También. Y ustedes la habían grabado ya con Liberación. Ya, también, sí. Pero qué raro. ¿Con ustedes pegó o no pegó Niña mía? Eh, no, si no pegó, fue como que para mí es un éxito. Claro. Porque para mí todos los temas aunque no pegaron, este, de repente ya la gente no se acuerda de Enamorado Fantasma y sin embargo, para mí cada una de ellas han sido como desde que nacieron las canciones. Entonces, este que se llama Clavelito es la de Cla... Güey, pronto, Cla... ¿O no es esa? Clavelito lindo. Es otra. Es tropical. Es otra diferente. Porque ese de Clavelito es también de Juan Barrón. De Suelas. Me quedo impactado porque sí tenía muchas rolas de Juan Barrón. También la Cucharita también es de Juan Barrón. Exacto. Ya es la Cucharita, tú la mereces. Cada vez que quieres, tú. Parecía tu pollillo. Conocer. Pero tenía una voz muy particular. Acabamos de descubrir algo bueno. Yo no sabía que Juan estuvo muy involucrado con liberación en los temas, en composiciones. Yo no sabía. Esto lo estoy descubriendo. Sí, y arreglos. Y arreglos. Volumen 6. Es que era... ¿Cómo cambiaban de vestimenta? Aquí les muestro. Miren nada más. No descubran. Y aquí el barbón, como siempre, lo ponen en medio. Sí, pues es que te digo, yo era como imagen. Ícono. ¿Está usted al lado de Miguel Ángel Alfaro? Pero Amador a mera arriba, sí. ¿Sí? Amador como el jefe ahí. El mero jefe. El jefe de jefe. ¿Qué hacía Amador? Sí, estaba chiquillo todavía. Oye, parece una pirámide, ¿no? Lo que aquí hicieron. Sí, pues una composición de maquillaje. ¿Baele del pingüino? Aquí sale. ¿Baele? A que nadie se quede. Le decía chicas el que se quede sin bailar. Príncipe Azul de Joan Sebastián. Desde que te fuiste de Miguel Ángel. El Príncipe Azul es de Joan Sebastián. Sí, lo que yo también me seco de onda. Aquí muchos, muchos de Joan Sebastián. Y usted nos da punto desacordado. Yo también. Yo me dejaba llevar por cada tema. Te digo, cada tema para mí son tan importantes que si no pegaron, para mí siempre pegaron en mi ser. Claro que sí. Escoquian de... ¿Ese qué onda? Hombre, es un temazo. Empieza como la burbuja. ¿Sí? Es de cuenta como la burbuja, pero es un tema que está... Sí, no, escoquian. 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 Sí, no te lo recomiendo porque está... No te lo recomiendo. Está especial. A ver, déjame ponerme aquí una probadita porque usted me dejó pecado. Escoquian. Escoquian está genial, ¿verdad? Escoquian. Debe ser un cover porque... Se parece mucho... Sí, claro. Porque dice aquí un compositor muy raro. Es Ideas de Virgilio. Inclusive grabamos la del Paso del Elefante. Tom, pom. Tom, pom. Tom, tom. Tarun, tarun. La guitarra. Suelta. Está bien sabrosa. Oye. Ahí va. Está bien sabrosa la escoquian. Esa es la introducción porque la melodía es... Tarun. De burbuja más o menos. Sí, eso no es nada más la pura introducción. No, mucha gente le gustaba para bailar. Aquí dice... De mi juventud a los 15 años la bailaba a toda la orilla de la... En mis pediatras chingados. Aquí la gente comenta que les da mucha... Muchos recuerdos. Ese saxofón también estaba bien perrón. Sí. La de mi corazón está contento también a las de los velas. Oiga. Es lo que yo le digo. Pero los arreglos están muy buenos. Ay, ¿qué onda? ¿Quién intervenía en los arreglos? Tanto Juan H. como Virgilio. ¿Juan H. también andaba ahí o qué onda? No, pero se ponía de acuerdo con Virgilio. Ah, ok. Y te mandaban una guía. Sí. Con las ideas y Virgilio le metía lo suyo y Amador también nos ayudaba porque Amador tiene un toque especial, único. O sea, se oye la guitarra como muy... Muy fina o qué? Metálica. Ok. Muy presente. Muy cristalina. Y aparte rítmica. Ok. Más aparte en las baladas, así como dos cuerdas. O sea, se hace segunda él solo y tiene la visión de un arreglo. Ok. Y usted era ya el que acompañaba todo el tiempo en la batería. Sí, hace cuantos ya nos poníamos de acuerdo. Por ejemplo, ¿cómo vas a empezar? Un, dos. Todo por tu amor. Como la burbuja. Nos poníamos de acuerdo todos en el ensayo. ¡Órale! Y cada quien aportaba sus ideas. Yo decía, ¿qué puedo hacer antes? Si vieras cómo me duele. Porque no puedes... Claro. Sí, bien, pum, 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 así es. ¿Cuándo llega Lupe Barrera? ¿Cuándo llega? Cuando se lo trajo, este, Juan H. Barrojo, la cucharita, con esa, que no sé qué, en el 80. 80, sí, cómo no. Después de, ah, pues creo que estuvo en el muñeco, en la burbuja, no me acuerdo. ¿Ya andaba ahí Lupe Barrera? Ya estaba con Miguel Ángel Alfaro y Lupe Barrera. Cantaban los dos alueto. Entonces ya se salió Miguel Ángel Alfaro y entró Juan Tavares, que andaba con la amenaza, que también conocía muy bien a Arnolfo. A Arnolfo Jr., sí, andaban ahí en la amenaza. Muy amigos, en la amenaza. Aquí la duda es, este, Lupe nomás entró como voz, ¿no? Porque él también tocaba, creo que guitarra. No, como arreglista también. Sí. Ahí también. Porque toca el bajo y el teclado y, a ver, préstalo. Lupe. ¿Qué vas a hacer? O sea, aportamos las ideas, yo también. Bien, inclusive yo le decía al saxofonista que en vez de improvisar, que tocara un tema como yo se lo decía y lo hacía. Órale. Entonces yo también participé en Arreglo, pero no aparece ahí como arreglista. Aquí está la portada de En las alturas y aquí ya está la contraportada. En las agruras, decía yo. En las agruras, ¿por qué? La verdad es porque le ponía títulos de sonso. Este es Lupe y usted, ¿ah? Sí, en la época que me decían Aladino porque parecía que... ¿Aladino? Sí, traía barba y el traje dorado ese. Y las botas, o sea, los pantalones adentro de las botas y entra ya pura gente de San Luis y de Zacatecas. Vámonos. ¡Ese Aladino! Véngase a tomar con nosotros a la lumbrita porque estaba frío. Sí. Y había lumbrita y mientras que cargaban el equipo, ¿sabes? Un tequelita y estábamos en la fogata, ¿verdad? Qué buenos tiempos, ¿no? No, hombre, llévate este jorongo y te regalo mi cinturón. Lupe Barrera también se traía unos cintos de plata y un sombrero y así. La gente... Aquí todavía no entraba este Tavares, ¿verdad? En estas épocas, en las alturas. Sí, todavía no, yo creo que estaba ya por salir. Aquí grabaron San Sarabanda. San Sarabanda. Lleva mucha batería también. Vámonos, eres tú. Y batería electrónica. Te quiero aunque ya no eres mía. Sí. Tu cara bonita. Bailando y dando. Porque tienes una cara bonita. Porque tienes unos ojos hermosos. Porque tienes una boca chiquita. Para todos los que están pendientes y mandando saludos, este... Acuérdense que su amigo Efraín Guajardo los quiere igual que como si anduviera yo ahí trabajando. Vámonos. Entre las nubes... Entre nubes. Es el siguiente disco, ¿verdad? Entre nubes del Godón. Porque uno era en las alturas y otro ahora en las nubes. Sí, sí. En el noventa. Esto ya es en los noventas. Y como les digo, la vestimenta nada que ver con lo que le mostraba. Ándale, cada quien. Miren, bien casuales aquí. Pero era el siglo Madonna. ¿Malona? Madonna. Madonna. Sí, que tenía las sombreras y los copetes y el pelo así de estilo... ¿Usted no parece estilo Madonna ahorita? No, pero... ¿Ustedes como se vestía como las películas? Pero sí eran los trajes tipo pachuco, o sea. Sí, claro. De hombreras y estaban... Bien bonitos. Bien grandotes, no me gustaban. Pero tampoco me gustaba, pero tenía que usarlo. Cuando estábamos más chavos, usábamos camisa, chaleco y saco y moño. Vámonos. Sí. O sea, con chaleco y tocando la batería. Toma, vete. Así es barbacoa. Ocupabas andar en tirantes apenas porque sí suda, suda uno mucho con baterías. Sí, empapado. Empapadísimo. Este... Esprimía la ropa. Aquí está Tavares y Lupe. Sí. El dúo vocal. El dúo vocal que se armó aquí. Entre las nubes. Yo recuerdo que con ellos dos hacen un gran ruido, ¿no? O sea, se hicieron un buen acople. Sí, cómo no. Pues es que, te digo, Virgilio es muy capaz y buscaba los temas como... Amigo, amigo mío, quiero que hablemos bien. Cantaba un pedacito de él y luego cantaba el otro como contestándole. ¿Verdad? Claro, hacían un dúo de tanto de canto, de letras. Pero de eso está desde el diseño que Virgilio proponía. Ok. Que era para dos voces que se hablaran. Vamos a poner... Vamos a brindar por ella porque nos hizo mal a los dos. Nos dejó tirados a los dos. Ok, que tenga coherencia porque hay dos cantantes, ¿no? Sí, ándale. Dile tú o no que tú eres el... A ti sí te quería, ¿no? A ti más que así. O sea, cordial. Pero en vez de enemigos, terminaron afectados por la misma mujer. Así es. O sea, muy inteligente. Nubes de algodón. Cuando yo te quiero hablar, la tablita. La tablita todavía anda jalando. Mi pequeño amor. Eh, mi pequeño amor. Buenísima, ¿no? Como vuelo de palomas. Ojos nuevamente, lágrimas. Dile a tu amiga bonita. Volver para qué volver. No puede ser. Se me olvidó olvidarte. Muy buenos temas en estas épocas de 91. Sí, alguna gente no los escuchó. De un EP, de... Hace cuenta que a lo mejor hay público que escucha de todo. Claro. Pero hay gente que les gusta nomás los temerarios. Los temer... Temerarios. O los... O los que nomás les gusta Lomier. Pero hay gente que les gusta de toda esa época. Como con el corcel, ¿verdad? O sea... El Pegaso. Sí. El jazz. Sí, a nosotros nos gusta todo. Siempre a mí sí me ha gustado. Inclusive la música autóctona, la música clásica. Yo voy a conciertos de la música de orquesta o de guitarras. Mira, aquí está el siguiente disco. Y aquí se ve usted. Igual, vestimenta tipo Madonna, ¿verdad? Como usted comenta. Ándale, sí. Noventas. Los noventas estaban a flote. Sí, los copetes. Pues yo no tenía mucho copete, pero... Pero tenían todavía la barba intacta. Sí. Nunca se... ¿Cómo se dice? Nunca perdió la barba en ningún momento. Cuando estaba el chavo traía candado y todo. Y patillas, ¿verdad? A veces no traía aquí. Sí, me rasuraba. Sí. Pero tenía yo problemas con la piel. Y le dije, ¿sabes qué? Mejor así más. Mejor y muere. Mejor un buen champú. Sí. Este disco está muy padre, mi estimado Efraín. Porque es tal de cómo estás tú. Y no, te digo, cada LP tiene lo suyo. Y como usted comenta, la respuesta, ¿no? O sea, el intercambio vocal de los dos. Muy buena. Sí. Y la combinación de los teclados, también muy inteligente. Los breaks que a veces, aunque yo los tocara, eran ideas de Lupe o de Virgilio, ¿verdad? O sea, de Amador. Muy buenos tiempos. Discos todavía estaban con Diza. Muy buena. Es una época productiva que decía yo. Pues como yo ya fui, ahora vayan ustedes. Yo me vine a cuidar a mi madre y como que le agradezco a Dios que estuve hasta sus últimos días. Y sigo, vi gente aquí, pero tocando de Crides, de Santana, de los Beatles, en los bares. Sí. De Leo Dan. ¿Oye usted tiene un grupo usted? Sí. ¿Cómo se llama el grupo? El grupo se llama Estrella Negra y quiero mandar saludos a toda la gente que nos sigue. Inclusive en donde yo toco en los bares, los jueves, entre Viño y Villa Gómez. Y los viernes entre Viño y Platón Sánchez. Ahí por la oficina de Virgilio. Ándale, ándale. A unas cuadras. A una cuadra, la mera esquina. Ándale. En los viernes. De nueve a una. Y siempre la clientela que van, van inclusive jóvenes porque piden canciones de los Enanitos Verdes o qué sé yo, de Caifanes. Entonces también tenemos clientela que nos contratan para eventos particulares y vamos a las quintas y tocamos. Pues Popotitos, lo que le gusta a la gente, de los hermanos Carrión. Y por eso nos contratan. Así es. En domingo, en sábado, a la hora que sea, cuando se ocupe. Y tenemos buenos precios y clientela frecuente. Entonces, haz de cuenta que nos llevan la música a su casa. Usted fue uno de los que más duró en la batería, en teoría. No sé. Con el Gran Liberación. Pues 25 años son muy buenos. Órale, es una vida. Sí, ándale la mitad. Le tocó ver los cambios del grupo, ¿no? O sea, usted lo vio pasar por sus ojos. Yo pienso que yo anduve en la mejor época. Porque ahorita es buena época. Pero yo en la mejor época de que la burbuja, pues oye, ¿quién no va a conocer la burbuja? Para mí, Liberación va a seguir como si fuera la Sonora Santanera. Así es. Que los temas que fueron un cabaret, que nunca pasaron de moda, siempre se quedaron como clásicas. Entonces, yo, para mí es un orgullo haber pertenecido, aunque sigo disfrutando de la música de todo tipo. Dejé huella, inclusive también con este, el payaso globito. O sea, he tenido una vida dejando huella. Ok. Don Efraín, ¿usted no compone temas? No, he tenido ideas, pero no me he dedicado. Es de cuenta que… Se le da mal la melodía. Se me ocurren las ideas, pero luego al ponerlas en actividad, tengo otros compromisos como para no distraer, no me puedo distraer. Entonces, se me va la onda. Pero entonces usted… No lo concluyo, pero sí tengo mucha imaginación. Muchos arreglos, usted es muy arreglista. Más bien de música que de letras. Claro, de sonidos. Sí, porque a mí me gustan las letras así como el cansado. ¿Cuál es el cansado? No, ¿cómo va? Dice, fíjate, nació el primero de mayo. A ver, voy a poner también aquí… El primero de mayo es el día del trabajo. Entonces, nació el primero de mayo, sin ganas ni de llorar. Primero abrí mis ojitos, lo único que hice fue bostezar. Papá se puso pesado, me quiso hacer trabajar. Me dijo tan de repente que estuve un año en el hospital. Descansó los lunes, los martes también, el jueves y el viernes no tengo que hacer. El resto del tiempo me acuesto a esperar que llegue el domingo para descansar. Qué buenos tiempos, ¿no?, de aquí de Liberación. Esta portada está bonita porque se ve aquí la banda, ¿no? Yo hice la manta esa. ¿Usted la dibujó? Yo la dibujé. Qué bonita manta se ve en todo. Se ve bien, todo se ve bien artesanal. Dos palomas y luego también inclusive el autobús, diseñamos los colores. Qué buenos tiempos. Aquí todavía usaban metales, ¿verdad? Sí. Saxofón, trompeta, lo alcanzo a ver. Los teclados de Don Virgilio. Sí, cómo no. Batería blanca, como la vestimenta. ¿La perla? Era la perla blanca. Sí, he tenido muchos años y ya la tengo todavía. Tengo ahí la conserva. Y andaba jalando, toda oxidada, pero porque andábamos en soquetales y desiertos y te regales. En soquetales. Sí, en un rodeo había un zapateado un hombre que levantaba el polvadero y respiraba todo aquello encerrado ahí a estiércol de vaca, o sea, la polvadera, como cuando había broncas. Se hacía la bronca y había otras broncas y seguía la polvadera. ¿Recorrieron todo México y también Estados Unidos? Seis meses en Estados Unidos y seis meses en México cada año. ¿No le faltó reconocer algún estado de México o Estados Unidos? No, no, yo creo. ¿Todo lo recorrieron? Deben por Iowa, Wilmington, Delaware. Fueron 25 años de recorridos constantes, de giras constantes. Sí, 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 cada quince días venías, o tres semanas. Y aparte también, este, pues cada año tenías que grabar. En el camino íbamos ensayando, o sea, en el autobús cuando íbamos con camas y todo, con palomitas y televisión y videos. Pero íbamos también sacando canciones, o practicando, o conociendo cuando andaba Luis Díaz también, cuando andaba el güero, el güero Martínez. ¿Se acuerda del güerote? Aquí vino el güero, este, José Juan. Dice que cuando entró, pues, él pidió chamba de algo, va, y le dieron de tecladista. De hecho, tocaba todo. ¿Sí? No necesitaba ir Virgilio. ¿A poco? Sí, porque tocaba igualito y hasta mejor. Las palabras mayores, ¿eh? Bueno, con todo respeto, pero, pero Virgilio, este, le quitaban presión, porque Virgilio hace cuenta que está, pues, imaginando el éxito del grupo y pensando en las finanzas, o que se descompuso el camión en Estados Unidos y tienes que rentar equipo para, rentar muebles para poder llegar a tiempo. Ok. Virgilio nunca se manejó con un manager o alguien. Sí, siempre se va. Siempre. Pero, como quiera, usted comenta que él se encargaba de todas las finanzas del grupo. Sí, aparte. De la empresa. En sus cuñados le ayudaron mucho en varias épocas. Claro. Y había que ir por delante a Hacienda, uno que trabajaba en Hacienda, El Gallo, y teníamos, pero antes comprábamos equipo, o sea, con el esfuerzo de, nosotros Virgilio tenía un porcentaje para pagarnos. Y luego cuando veía que trabajábamos más, nos aumentaba y al que no trabajaba tanto, le bajaba. Ok. El 10% a nosotros les daba el 8 y a nosotros nos daba el 12. Ok. A los que vimos a las entrevistas, al que cargábamos el equipo, a los que empujábamos el camión. Le daban por acá. Y al otro que sacaba nomás el pintito, pues, ya. Pues nada más lo... No iba a las entrevistas y todo. Entonces, Virgilio necesitaba comprar equipo y siempre negociante. Vendía su equipo viejo para comprar equipo nuevo. Y luego, para comprar un escenario, un escenario de cinco postes, ¿verdad? O sea, que había que, ¿cómo se dice? Integrarlo o importarlo. Eso tardaba tiempo en su trámite legales y total en pagos y ahí vamos. Nos hizo socios. Ok. Aciertos. Nomás a Juan Tavares, Lupe Barrera, Amador, Virgilio y yo. Gente clave en el grupo. Sí. Gente, la base, la base. Sí. Los que más colaborábamos porque éramos como un equipo de trabajo, ¿verdad? Uno diseñando otro de la ropa y el otro de las entrevistas y otro de las canciones y así. Nos delegaba cosas, pero también nos hizo producir como si fuera un negocio donde teníamos un porcentaje de inversión. Al final, cuando me daba por la música, pero también me completó por la cuestión de lo que habíamos invertido, en una época me estuvo pagando si yo iba a trabajar, o sea, para liquidarme, pero no tenía de sopetón toda la lana. Ok. ¿Fue un pago? Sí, sí, como una sociedad. Sí. Somos muy amigos desde la infancia, las mamás se conocían y todo. ¿A poco lo conoció desde niño a don Virgilio? Sí, pues yo era del Roble y él es de la Nahuac. Cerquitas. Cuando macho. Y lo conocí desde Los Brillos. Los Brillos. Estás casado y te regaña tu señora. Con René Bodegas. También cantábamos la de Sentimiento, a todos sentimientos. Yo te estoy de pila de pensarme. Sí, y la del Moño Colorado. El Moño Colorado, fíjese que sí, sí, le pegó a un orteño, pero acá lo regalamos mucho antes. Solidez de Virgilio. Claro. No, siempre buscaba a Virgilio, tú júntate con Virgilio y ahí jale. Y luego con macho también, tenían sangría medicinal y muy bonitos temas que Virgilio trataba de... La noche que murió a Chicago, un clásico. Sí, sí. Es un tema. Huga chaca, huga, huga, huga. El huga chaca. Aquí está mi piel. Sí, muy buenos temas. Yo estaco mucho porque la banda macho fue un grupazo, digamos, que hizo mucho en la escena del rock de Reggio Montano, ¿verdad? Ándale, fue el orgullo del norte. ¿Era que sí? Sí, porque había tribu, pero macho imponía, porque tenía un autobús de cuatro ejes, sultana, y sonaba en vivo. Yo, hombre, estaba Esteban en la batería y sonaba bien bonito, era un grupazazo. Y aparte siempre liderado por Virgilio porque siempre es muy cauteloso y cuidaba las cosas. Pero te digo, hubo malos entendidos en la cuestión de finanzas o de los mandos, como un grupo sin cabezas, con 100 cabezas, a que tuvieran una sola cabeza. Entonces ya Virgilio, por eso se liberó. Pero en esa época también andaba sonando la liberación palestina, la liberación femenina. Entonces la palabra liberación se le hizo a Virgilio de moda. Y le dijo, vamos a utilizar el nombre de liberación. Y después salieron conspiraciones y todo. O sea, también le copiaron a Virgilio. Un saludo para Jorge Lozano, que lo quiero mucho. Al señor Lozano sí me sigue. Super líder. Conspiración, también tuvieron su momento ellos. Sí, también Ponchito Herrera. Poncho Herrera. Hermano de Manuel. La licuadora. La licuadora. Oye, ese sí fue. Que salieron con Jorongo, ¿está con él? Sí, estaban buenas épocas. Entonces, actualmente mi estimado Efraín está ahorita en un grupo de rock. ¿Planea hacer algo? Yo te platicaba que un tributo a lo mejor. Siempre he hecho, me han invitado a grupos. Así es. Me invitó Galindo, me invitó Gerardo Ramírez, del grupo Retro. Y grabamos un tema, bueno, bien padre. Siempre tuvimos muy bonitas experiencias. Pero había que viajar a Guadalajara, a Zacatecas, a Veracruz, a Puebla. Y yo, pues, este, veía que los compañeros que teníamos, todos ya eran exitosos y tenían sus negocios. Pues, se hace cuenta que se empezaron a negar las cosas como siempre. Inclusive, ¿te acuerdas que hicimos un grupo que se llamaba Liberados? Órale. Que era Miguel Ángel Alfaro, Ricardo Guerrero, el chiquis, el bajista, este, Aldana, Gabriel Aldana, y Efraín Guajardo. Y otros cuatro. Entonces, ahí estaba este Gerardo Ramírez, el de los Retro, que ahora volvimos a juntarnos y todo. Y ensayamos y se sonaba con madre. ¿Cuándo fue esto de Liberados? ¿Hace cuánto? En el 2005. 2005. ¿Quién andó viendo las portadas de Liberados? Estaba Miguel Ángel todavía de compositorio, inclusive. Miguel Ángel se... Hicimos un video. A Miguel Ángel, cuando se le dio la Liberación, ¿armó tu grupo o andó tu grupo después? Pues, siempre anduvo con los Alfaro, los hermanos Alfaro. Pero, más bien anduvo de director artístico, con Norma Sol, no sé, andaba de meticho. Se le daba mucho eso, de intervenir. Muy buena... El productor. Muy buen productor, ¿verdad? Y también compositor, ni se diga. Sí, sí, muy amigo de Salomón. Salomón Robles. Sí, se cuenta que ahí iba, su refugio era el estudio de Salomón. Pues que Salomón fue el que le dio el trancazo con Niña Mía. O sea, recogió esta canción y la hizo bien alta. Fue la bandera de Salomón Robles, todavía. Sí, y todavía anda muy vigente. Le mando un saludo a Salomón y lo admiro siempre. Claro que sí. Por todo lo que ha hecho. Toda su historia. Entonces, se llamaban Liberados y tocaban música de Liberación. Sí. De la época de Migrán. Pero ya nunca suena igual. Lo primero que se grabó, se queda en el recuerdo de la gente, como lo original. Lo demás es interpretación. Mira, aquí está la portada que encontré. Liberados, yo quiero decirte. ¿O está mal esto? O a lo mejor fue antes de ustedes, ¿verdad? Este grupo. Es fantasma. Liberados. Sí. Pero esto fue como de los noventas. Se ve como más viejón. Son otros dos. Sí, pero también tienen la polomita. Sí. Es que son piratas. Van a tocar lo mismo. Sí. Pero esto se ve como de los noventas. Tocamos el muñeco y todo lo... A parito. Miguel Ángel fallece hace cuánto, que se acuerda. Hace como siete años, yo creo. Tiene poco. Bueno, siete años. Más o menos, sí. Naturalmente... Ahí está la portada. ¿Me la puedes pasar, por favor, para que la muestre aquí en la cámara? Aquí tengo a nuestra ingeniera de controles. Mira, güey. El amor divino, mío. Aquí están los liberados. Puro ex. Aquí también se ve el barbón. Mire, ahí está. Sí. Pero ya se ve con menos pelo que en aquellos tiempos, ¿verdad? Ahí estaba el hermano de Miguel Ángel Alfaro también, Arturo. ¿Quién es el hermano? El hermano de Miguel Ángel. El que está a la derecha. Más a la derecha. Ese. Este. Cabezón. Tiene el pelo como los así, tropicalombas. Sí. Tenía mucho pelo. Le decíamos el molote. El molote. ¿Y quién es el zombero, el de la tejana? El chiquis, Gabriel Aldana. Gabriel Aldana. Bajista. Aquí está Miguel. Y Melcochas, la guitarra. Y Gerardo Ramírez. Ok. En los teclados. Muchas gracias por la foto a nuestra ingeniera de producción. Sí. Que nos pasó la fotografía. Y es que yo busqué unos y eran los piratas, ¿verdad? Eran otros liberados con la pluma. Pero, pero, ¿qué ágil? O sea. No, pues con la ayuda de internet todo se puede, ¿no? Y qué bueno. Tienes mucha experiencia. ¿Tú también tocas música? Yo toco bajo sexto, bass, guitarra. Qué padre. Pero usted es un maestro suyo. Yo no sé nada. No, no, no. Yo no soy muy bueno. Soy famoso. No, hombre. Usted es buenísimo. Los buenos son los jazzistas, los consagrados. Bueno, pero esa es música para músicos. Usted sabe que la música... Yo soy como Ringo Starr. O sea, soy la base sólida de una época. Claro que sí. Más bien soy famoso que más que bueno. Porque a nosotros nos gusta no nada más cantar, sino producir, hacer el arreglo. Oye, ahorita que menciona a Ringo Starr, ¿usted qué es baterista? Come together. Sencillito, pero bien único. Único. Entonces te digo, de hecho, cuando los oyes, nunca dejas de oír algo nuevo, porque parece que hace unas cosas y las hacen como arreglo. Él hace nomás la base y sobre ese arreglo hacen... Claro. O sea, pero cuando lo tocas en vivo tienes que hacer todo. Sí, 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 sí. Es correcto. Mi estimado Efraín, entonces dentro de lo que es liberación, quedó en buenos términos cuando salió. Su motivo de la salida, me lo platicas desde el inicio de la entrevista, fue por su madre. ¿Su madre tenía un problema o algo? Sí, estaba... Y yo también, yo también tenía un fracaso en mi vida. Sí. Entonces yo, como que se dieron las cosas para que... No, se empezó a salir Juan Tavares que dijo que voy a grabar un LP... ¿Solista? De solista. Sí. Y dije yo, es mi oportunidad de ir a cuidar a mi madre. Ok. Entonces, sí, dije yo... Haz de cuenta que yo deseaba vivir en el hogar, cocinar, porque vivíamos en puros restaurantes. Veinticinco años fuera de su casa. Sí. Entonces yo quería estar haciendo frijoles con chorizo. Huevito estrellado. Lavando las vasijas, o sea... Ser normal. En el hogar. Y me lucí, aprendí, aparte estuve con mamá. La pena que yo tenía de dejarla tan solita, que no la visitaba, le hablaba de... ¿Para qué le hablo? ¿Para decirle que estoy bien? Pues sí, pero ve a verla. Entonces, como que Diosito me escuchó, me puso en los tiempos de Dios, está pasando esto, Juan Tabárez tiene, aprovecha la oportunidad. Puedo, sí puedo. El diablista y el santito. Claro. Pedí permiso. Se pusieron de acuerdo y coincidieron los... Y entonces me fue mejor, porque para mí era como que soy católico. Honrar a tus padres es uno de los mandamientos muy importantes. Que no por el beneficio de lo que vas a recibir, sino porque hay una deuda de cuando te enseñaron a tus padres, entonces ahora que te necesitan, qué bueno que me liberé yo también. Como liberación. Haz de cuenta que estuve muchos años que nadie sabía de mí, hasta que me vino, en la gracia de Dios, cuidar a mi madre. Conocí a una linda chica que le cantaba yo canciones como... La niña que soñaba, si era rosa o azucena. Entonces se me concedió un deseo que yo pienso como un premio, un halago de Dios. Sí. El haberme juntado con mi madre, el haber dejado huella en la... En la música. Como pionero, dejar huella como la sonora santanera. Y el tener un gran amor del que sabes que nunca te da la espalda, que siempre vas a tener por el resto de tu vida una gracia, ¿verdad? Pues fue ella la que logró la entrevista. Pues fíjate, yo duré mucho tiempo que nadie sabía de mí y me han entrevistado desde Los Ángeles, me han entrevistado este de Charlie Abrego. Charlie Abrego, el temerario mayor. Sí, el bóker. El bóker. Y este Velázquez o Valdés. Oiga, don Efraín, hay gente que desea un reencuentro y usted está bien a gusto sin un reencuentro, ¿verdad? Sí, bueno, sí me gustaría, pero lo tengo como memorizado en mis sueños. Cada que me acuesto estoy con el pendiente de que no se vaya a pasar algún problema que no va, que salga mal, ¿verdad? Sí. La preocupación de los viajes, que el aeropuerto, las horas, el cansancio, o sea... ¿Eso no es vida, mi estimado Efraín? Pues no. ¿La preocupación? No es preocupación. Es como una memoria que hay en los sueños, permanente. Una memoria, este, ¿cómo se dice? Tres postraumáticos. Sí, ¿verdad? Postraumática. Postraumática. Es que es cierto, yo también cuando estaba en la escuela de ingeniería, también como usted, me preocupaba, ah, mañana tengo examen, pero ya me gradué, o sea, pero todavía tengo esa memoria. Inclusive yo me la paso, a veces, porque tengo un arbolote que tira mucho al barrer, ya cuando estoy dormido, estoy soñando con las bolitas que tira el árbol. Sí, sí, sí. O sea, cuando estoy dibujando cosas muy pequeñitas, así, porque me gusta mucho el diseño matemático, de prismas y medidas, entonces me pongo a dibujar y al rato cuando cierro los ojos, o cuando ya pasaron horas, vuelvo a ver una pared llena de lo que estaba haciendo, o sea, tengo una fantasía permanente en mi mente, ¿verdad? Señor Efraín, su madre, ¿cómo, cómo, cómo, qué sigue? Ya iba a cumplir los 90 años. 90 años, muy longeva. Ya iba, ya estaba programado, después de haber tenido un problema de cáncer en su pecho, se liberó, pero ya iba a cumplir los 90 y en eso, cuando ya teníamos ya una enfermera, porque yo la cuidaba y todo, pero necesitaba ya de unos medicamentos especializados, a la enfermera se le cayó en el baño y a raíz de que se quebró la cadera ya no se pudo recuperar. Se vino para abajo, se vino para abajo y unos 10 días antes de cumplir los 90 años. Entonces yo la despedí con mucha honra de decir que, pues, para mí todos los días era 10 de mayo, no en nada más el 10 de mayo, sino desde que te levantabas hasta que la siesta y que prendía la tele, le ayudabas, le explicabas cosas cuando ya no escuchaba. Y, o sea, yo cuando descansó, yo di gracias, en vez de sufrirlo, lo disfruté. Porque el hecho de haber cubierto toda esa fama o esas experiencias de vida, el estar con mi madre en sus últimos momentos, el haber conocido el gran amor de mi vida de hoy, estoy premiado. Claro que sí. Como siempre lo he sido. Y como dicen, ni más rico ni más pobre, pues uno quiere estar trabaje y trabaje y descuida lo más esencial que es el tiempo, ¿no? Así es. El tiempo no regresa. Yo sí estoy muy contento con lo que he vivido y de hecho con lo que me falta por vivir. ¿Qué cree usted que le falta a Efraín por hacer? Pues, yo siempre he dicho que lo que Dios disponga, porque yo tengo un plan que sí, ya está programado, pero si Dios quiere. Claro que sí. Llega un momento en el que pasa algo y se complican las cosas, entonces digo, a su tiempo, nomás te esperas 15 minutos o tres días y llega el momento. ¿Cuál es su plan, Efraín, si Dios quiere? Ser feliz. Ser feliz. En donde me pongan, ensayando, viajando, cocinando, donde Dios quiera. Yo siempre le he echado ganas a todo. He pasado por el pantatlón y por el... Sí. En todos lados. Sí, escuchar la música y siempre decía, oye, este Quincy Jones, qué bonito grababa. Pues sí, pero él, pero tú, ¿qué has hecho? Ya falleció Quincy. Acaba de fallecer. Sí, hace poquito. Mi compadre. Tu compadre. Palabras mayores también. Siempre digo, porque yo también me siento identificado con muchos, con Billy Joel, con mucha gente de alto pedorraje. De alto pedorraje, como usted comenta. Sí. Oye, este, don... Don Erick, le iba a decir Virgilio. No tan le votaron. ¡Ese es Virgilio! Oye, don Virgilio. No, este, don Efraín, entonces... Yo le hago así. Don Efraín, entonces, ¿algún reencuentro no lo he pensado? Si Dios no me lo pone en el camino, yo estoy encantado y tengo la capacidad, pero tampoco me gusta ser tan protagonista, sino dejarlos que trabajen como tan bien. Si alguien, el cabeza me lo dice, bueno, pero no si me lo dice otro que me dice, vamos a darle en la madre de mi liberación. No, no, pues ahí... ¿Cómo? ¿Cómo? No, no se puede. Ya liberación, ya lo que hizo. Ya logró. ¿Quién se lo iguala? No, ya, son años. Serán interpretaciones, pero no, lo que hicimos, yo digo, este, yo lo veo que si en el caso que se sucediera, son más puestos que nada. Pero estoy tan a gusto con lo que hago, que me dicen que debías de traer cargadores, a mí me gusta cargar las bocinas y todo, instalarme, ¿verdad? Andar en el soquete como... Llegar temprano, sí. Resumiendo, usted, con lo que me acaba de platicar, me está dando a entender que usted fue uno de los primeros en usar batería eléctrica. Sí. No había muchos, no había nadie. No te digo que cuando grabábamos no había baterías electrónicas más que unos osciladores que eran unos... Chuponcitos. Chuponcitos que se ponían en dos tambores y cuando lo activabas, no sonaba nunca, pero cuando lo activabas, sonaba... con lo que ya estaba programado. Es como una oscilación nada más. Pero de repente fallaba el cable y se oía... Pues es que desconecta, la verdad, porque estaba fallando. Entonces al rato ya salieron las baterías electrónicas con sus pads y sus sensores. Y ustedes luego innovaron con esa batería eléctrica. Sí, hablando con Virgilio, tú júntate con Virgilio. Y todo. Sí, lo que gusten. A la vanguardia. También tuvo una tienda de música, me platicaban por ahí. Sí, sí. Virgilio tuvo una tienda de música. Se asoció con su compadre bajista también, donde estaba Ramón Daniel, ahí con los vicos. De vicos, cómo no. Ahí en Mocicentro, Zaragoza, musicalísimo. Yo le hice ese logotipo de Massachusetts, de los vicos. Órale. Y yo hice varios. ¿Usted hizo el logotipo de vicos? Sí. ¿El de la banda festival también? ¿Usted lo hizo? Sí. Ah, caray. ¿El de cerca? ¿El de cerca también lo hizo? No me estoy. ¿Y le llegaron regalías por el...? No, yo lo hacía por... ¿Por una amistad? Una cosa para aprender y otra cosa que yo recibía la gloria de haber sido. O sea, no buscaba yo... Si Dios les manda a pagar, pues bueno. Entonces, al dibujarlo, ¿usted lo hacía en boceto? En boceto primero y después lo activaban. Lo pasaban a digitalizar. Sí. Pero yo siempre las portadas las hecía a mano. La portada esa de precio. Ahora, acá desde su perspectiva, ¿quién era competencia de liberación directa? ¿Contra quién competían? No, pues... ¿Contra quién se daban mano a mano? A eso hay que preguntarle cada quien. Yo nunca fui competencia, o sea... ¿Pero nos bailes? Yo admiraba a Ramón Ayala, yo admiraba a los superlamas, yo admiraba a la banda del recuerdo. O sea, competencia no. Los que se sienten así son... Pregúntales ahí. Acomplejados. Por ejemplo, la banda Limón. Sí. ¿Por qué le decían la banda Mamón? Porque llegaban y te empujaban y te quitaras. La banda Limón. La sombra de Chicago que no te quería prestar el equipo. Pues ahí están los Tigres Norte. Órale, Fraín Oscar Lara. Usa mi batería. En Los Ángeles. Sí, sí, sí. O sea... Pero competencia no... Puede haber sido para Virgilio o para el tecladista o para... Alguien. Pero a mí no. Yo le pregunté a Javier Villarreal lo que le pregunté. Y creo que él también dijo, no, pues no, nadie. Pero a lo mejor sí buscó una competencia y se podrían comparar con Tigres del Norte. Es comparación. Bronco con Tigres. Que competían... Ah, nivel. En los bailes, vaya. De que acá estaba Bronco y acá estaba Tigres. Sí. ¿Ustedes con qué competían? Nosotros competíamos con las empresas como cuando eran asociadas de cerca. O de Apodaca. Los grupos que pertenecían eran como sindicalizados. Así es. Los de Oscar Flores eran de Panamá. Y los hicieron muy fuertes. Y así las compañías también. Diza. Por ejemplo, a Los Temerarios. Cuando Miguel Ángel los trajo a Los Temerarios aquí en Monterrey. Y los metió a Diza y fue un exitazo. Los Ángeles Azules. Todo eso. O sea, yo no puedo decir que yo no fui el protagonista, sino yo participé nada más. Sí, fue parte de un proyecto que hizo. Sí, yo nunca tuve selva de las dos sonoras. Una de ellas, ¿cuál es la buena? O sea, pues suenan. Hay dos pegazos. Suenan a sonora. ¿Conoció a Mingo Chávez? Sí, cómo no. El señor. El señor. El que fumaba. Me quedé dormido en el estudio porque me dejaron cuando estaban haciendo los doblajes. Yo me metí a la cabina de la batería. Sí. Y quité el banco y lo usé de almohada. Y con los audífonos estaban chingue, chingue, que no le salía la pieza y la volvían a hacer. Hasta que me quedé dormido. Ya, vámonos. Se fueron todos y me dejaron apagado con cables y todo y pedestales en el camino. Y bien oscuro. Y me desperté. Y ya se fueron todos en la madre. Y yo tenía mi carro parado afuera. Y me iba a brincar ahí en Santo Domingo. Me iba a brincar la barda, pero andaba la policía. Y yo dije, no, mejor le hablo a Virgilio. Y Virgilio le hablaba a Don Domingo. Y en pijamas vino a abrirme. Para que... Ah, qué feo. Pijamas. Sí, tantas eniendas. Estuvo en un sueñito. Sí, me trató. Inclusive, pues ya cuando me fueron a abrir para que... Pues que vivía cerca, yo creo, Don Domingo. Sí. Pero Don Domingo y Chávez nos querían mucho. Fueron cartas fuertes de Diza, ¿verdad? En esos tiempos. Les tocó la piratería, la baja... Digo, la muerte de compañías disqueras, de LV, de Diza, se van vendiendo, se van modernizando. Así es, como los discos ya se te juntaron muchos discos y que ya no se usan. Sí. Es como material reciclable. O hasta obsoleto, en algunos casos. Porque ahorita todos los discos ya están digitales. Sí, las radiodifusoras que ya... Están en la nube. Las radiodifusoras, me acuerdo que había cartuchos. Sí. Que tenías que borrar... Ocho tracks. Ah, no, de cartuchos. De ocho tracks, sí. Ocho tracks. Y los tenías que borrar para grabar en otro comercial y metías. Entonces, ahora ya es por un... Digital. Digitalizado todo. Los tiempos fueron cambiando. De lo que usted recuerda de grabaciones, ¿cuál es la canción que usted batalló más? ¿O le metió a usted más de liberación? No, pues cada una. Pero la que dice usted, esta sí, esa está complicada que la igualen. San Sarabanda. San Sarabanda. Todo el mundo baila que baila. ¿La batería? Sí. ¿Puedo ir a hacer una pausa? Claro que sí, adelante. Enseguida regreso con ustedes con una sorpresa que les tengo aquí. Pausa comercial, retornamos. Sí. ¿Quiere decirlo yo? Sí, pero este fue primero. ¿Cómo están? ¿Quieren más agua? No, no, no. Todo bien. Todo bien, todo bien. Lo ando... Porque como ya vamos a acabar, lo ando rematando para que se acuerde de más cosas. Para que se acuerde de más cosas. Preguntarle a Las Vegas. ¿De Las Vegas? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Hay una historia muy... Muy chusca. Muy chusca. Las Vegas. Que hubo policería y hubo... Estuvo potente. Yo no estuve ahí. Yo apenas tengo seis años con él. Pero yo de niña yo lo veía y era como que... Ay, es que parece un emperador. Es que parece el de Carlos V. A mí me tocó ser niña en la época fuerte de liberación, en los noventas. Yo soy del noventa y uno. Y... Pero como que... Ay, es que se parece a Diego de Muerte Mayor. Ay, es que parece rey. Sí, pero... Pues bueno, el destino de todos los caminos que tuve que nada me trajeron aquí. Pero sí, pues, te digo, tiene muy buena plática, pero pregúntale. De Las Vegas. Ese tema te lo platicamos. ¿Qué me ha idea de platicar? Es que es que se me... Como estoy en vivo. O sea, en vivo no. O sea, estamos en tu... O sea, tengo una idea y luego en la plática se te olvida. Y dije, ah, es que le iba a preguntar. Mira, ya estoy ahorita aquí tomando como que nota de algunas imágenes de lo que han estado platicando. De lo que tengo ahí, por ejemplo, cuando habla del grupo de su témpore, tengo un flyer de cuando se presentaban en el Patina de Don Aguac. Tengo una foto cuando estaba con Hacha. O sea, tengo... Estoy como que tomando ideas de lo más, así, más clave. Y ya, si quieres... Me lo colocamos. Paso para cuando lo vayas a editar los... Ok. Ya sean los shorts o... Los shorts. Sí, porque si fuera de esa forma en la grabación, se ocupará tomar los tiempos, los minutos, porque ese no es un show. Sí, no, no, te los paso, pero los shorts. O sea, los shorts. A ver, Efraín, ya casi acabamos, eh. Vamos a hacer lo más relevante, si quieres, lo más importante que... Desde una portada. Vámonos. Estábamos todos, pero yo nomás le corté en pedacitos. ¿Cómo has asustado usted? Parece Wolverine. ¿Eh? ¿Puede Wolverine? Los X-Men. Es así como alto contraste, mira. Sí, sí, sí. La de moneta en la portada. Sí, yo le hice la portada en alto contraste. Como el Che Guevara, ¿te acuerdas? El Che Guevara, sí. Así era, mira, nomás salen pedacitos. Que le quita mucho detalle para que se vea más... Déjame enseñarte una foto. Que me gustaría mucho que la vieras. Sí. Porque se la mandé a Virgilio. Ahora que ganaron, no sé, el béisbol. Ajá. Como a Virgilio siempre le ha gustado el béisbol. Esta, mira. A ver. Viene, nada más. Acérquela ahí para que veas. Está bueno el camioncito. ¿Tiene clima? Era microboot, sí. ¿Tiene clima? Sí. Vámonos. Déjame que le pongo a la foto de la raza. ¿Estaban jóvenes? Sí. ¿Con toda la...? Sí, Virgilio estaba chavo, estaba bien. ¿Son de la edad ustedes dos? No, Virgilio me lleva 10 años. ¿A poco le lleva 10 años de diferencia? Virgilio ya tiene 80. Yo tengo 71. ¿Pero se ve bien conservado Virgilio? Virgilio, ¿qué pasó ahí? ¿Tiene truco? No, pues es de los raza de bronce. Oiga, don Efraín, pero yo me quedo impactado. La vida de músicos son desveladas, desveladas, trasnochadas. Pero yo siempre he tenido una vida nocturna. De hecho, cuando mi papá era telegrafista, que yo tenía 5 años. Yo en las noches, de hecho, antes, cuando yo estaba bebé, estaban dormidos en... Yo estaba en la cuna, pero con los ojos pelones y parados. ¿Se acuerda de esos momentos? Todas las noches. No, me lo dejé. Ah, tú lo dejé la platicada. Sí me acuerdo que me gustaba mucho la noche. Sí. Porque ya está todo saliendo y es otro mundo, ¿verdad? Sí. Y yo me levantaba a dibujar. Desde chiquillo, papel y lápiz, y siempre había cosas que dibujar. Líneas o lo que fuera. Entonces, este... Duérmete, cabrón, ¿verdad? Me decían. Y yo me decía... Y luego me llevaba a mi papá. Trabajaba toda la noche en ferrocarriles, en el telégrafo. Y ahí me quedaba yo con él. Yo despierto, viendo desde las máquinas, y andaba para allá y para acá. Con el mensajero, ¿sabes con quién andaba? ¿Con quién? Con este... Felipe de Jesús. El de Impacto. Ah, ¿cómo no? Ya falleció, ¿verdad? El cantante. El mero mero es compositor. Muy bueno. ¿Cómo se dijo? Lo conocían como Ferrosquilla. Ferrosquilla. Él trabajó en ferrocarriles como mensajero. Y yo estaba chiquillo y me llevaba en la bicicleta. Andábamos ahí por los patios entregando telegramas. Yo de noche, entonces, veía en la mañana cuando llegaba a la casa, el cerro, cómo se veía diferente en la mañana que en el día. Se veía así impresionante, ¿verdad? Yo bien desvelado. Y siempre, levantabas, me daban a las cinco de la mañana, a las tres de la mañana, dibujando en la mesa de la cocina, o diseñando, o estudiando cosas. En la noche siempre me ha gustado. Entonces, la vida de músico, cuando aceptas ser músico y te respetan como músico, pues tienes una vida diferente, pero es una vida. O sea, descansas a tus horas, pero en el día. Te levantas en la mañana y haces almorzar y todo, pero te vuelves a acostar y a las once y media te levantas y ya, repuesto. Es una vida nocturna. De toda la vida. ¿Qué opinaban sus padres de que usted se dedicara a la música? Pues siempre me apoyaron porque había, te digo, le gustaba la batería, pues cómprale una batería. No había lana, pues a crédito. Y venimos a decirle que no traemos palabono, pero, ah, qué bueno que vinieron a avisarme. Porque en vez de cobrarle intereses, nomás por el hecho de venir a avisarme, o sea, la del Monterrey Radio Musical de la Rusa y el Repertorio Musical del Norte fue la primera batería. ¿Todo existe? Sí. El Repertorio Musical del Norte, ahí por el Obelisco. El Obelisco, pero antes estaba en Zaragoza. Y ya se dio cuenta que me apoyó mi mamá, siempre te digo, mi mamá cantaba con sus hermanas y yo las hacía cantar. Entonces, ahora de viejita, cuando aparentaba ya está muy senil, yo las recuperaba con las canciones. ¿Te acuerdas de esta canción, mamá? Ah, sí, empezaba a recordar. La música. O sea, vivió con una vejez contenta conmigo. Sí, eso es bueno. Ese es mi mejor premio. Su mejor premio. Ya lo que hice, que dejé huellas y que si voy a volver a empezar, pues le dije, pues yo ya he ido a las reyes, pues ahora, ahora vayan ustedes, ¿verdad? Y yo puedo volver a ir si alguien, si yo veo las condiciones, siempre les digo, si hay condiciones, yo voy. Claro. ¿Tuvo usted hermanos? Sí, ¿cómo no? ¿Ninguno músico? Ninguno se dedica a la música, todos son estudiados. Más bien el más chico, ingeniero agrónomo, pero bueno, ejerce como agrónomo, pero es un gran ingeniero y muy hábil para muchas cosas. ¿Usted es el mayor o el mediano? Yo soy el mayor. Primero fue una hermana mía, que al cumplir el primer año ella, nací yo. O sea, tenemos el 18 de abril, los dos cumplimos año, pero ella un año mayor. Cuando ella cumplió un año, yo nací. ¿Fueron seguiditos ustedes? Sí, muy seguiditos, cuatro hermanos. Yo me crié con tres hermanas. Laura, la mayor, Efraín, luego Leticia y luego Julieta. Lo pasaron tres años y nació Sergio en México DF. Nos fuimos porque mi papá lo cambiaban. Nos fuimos a México y bien nació. Y luego nos fuimos a Laredo y nació una hermana más. Y luego nos vinimos a Monterrey y nació otro hermano. Laredo, Texas. Laredo, Tamaulipas. Tamaulipas. No, Laredo. Sí, ahí estuve en tercero de primaria y todo. Anduvo en varias ciudades, pero siempre regresó a la misma. Sí, ¿no? Y cuando andaba yo con liberación yo quería, ojalá que algún día regrese al terroño donde yo nací, donde yo salí. No para regresar ya como para terminar mi vida, sino para no olvidar que honrar las raíces. Me platicaba su esposa, ¿qué onda con Las Vegas? Ah, cuando andaba, es una anécdota que Virgilio me traía como si yo fuera el festejado de mesa en mesa. Cuando el festejado era Virgilio, platícales, ¿cómo? Porque andaba, andaba Cornelio Reina, andaba Ramón Ayala, andaban los Tigres del Norte, los Invasores, los Traileros, Pegaso. Y empresarios, empresarios de Nueva York, de California, de muchas partes. Pero era en Las Vegas porque ahí rentaba Servando Cano todo un piso del hotel para hacer la convención anual y entregar las agendas. De que ustedes se van a ir, en marzo van a estar acá y ustedes en marzo van a ir a la otra parte. Entonces, pues, son seis meses en Estados Unidos y seis meses en México. Y en México, Servando Cano también tenía, en Aguascalientes, una oficina que también estaba en Las Vegas. Entonces, haz de cuenta que yo andaba tomando porque Cornelio Reina nos dio veinte dólares a cada quien para que jugáramos. Yo dije, no, yo no juego, yo mejor tomo. Sí, porque se va el gasto. Sí, te vas a perder. Vas a perder. Entonces, yo jugaba, pedía una copa y te daban unas fichas para pagar. Pero se acabaron las fichas y le dije, en el medio de las máquinas estaba una señora con micrófono. Y le dije, me cambias este billete por la ristra de fichas. En lo que se fue, dejó el micrófono y yo dije, ah, se oye con madre. Se oye en todo. ¿Lo agarró el micrófono? Agarré el micrófono. Pero porque andaba ya. Y yo andaba chisqueado. Y empecé a decir, bueno, bueno, sí. Un saludo para Virgilio Canales. Y arriba Gualeguas. Y hija, ándale, ándale, ándale. Arriba, arriba, arriba. Oye, que apagaron las luces y prendieron las de emergencia y agarraron todos el dinero y así, ¿verdad? Y me apañaron. Me tenían ahí de rodillas en la esquina de la puerta. Policías. Sí, los guardias. Los guardias. Ahí estoy yo sentado con la botellita de ron en la bolsa y una cerveza alemana. Ah, era alemana, ¿no? Sí, yo siempre tomaba Bex. Era holandesa, creo. Ok. Y este, era como el tipo Lager. Usted no toma carta blanca ni tecate ni nada de eso. Sí, la carta blanca es cuando se da la cervecería. Ah, carta sí. ¿Tecate light? No. Nada light. Yo soy oscuro. ¿Ultra? No, yo soy de negra modelo. Negra modelo para arriba. O bohemia, sí. O también de perdido la indio. La indio, la indio. Pero nada, tecate light. Ámbar, ámbar. Es que el que toma tecate light como que se le cocen los cables. Total que esa vez andaba bien cruzetas. Sí. Y me tenían apañado ahí, pero todos vinieron porque todos escucharon. Virgilio Canales, como es de Gualeguas. Sí. Fue una anécdota que saben todos los tigres, los empresarios. Algunos ya se lo llevaron como Servando Cano en paz descanse. En paz descanse el viejo. Pero ahí andaba. Conservando. Se dieron cuenta, Cornelio Reine también, que Efraín Guajardo había sido detenido por eso. Porque, ah, ¿qué tenía que hacer Efraín? Cuando me tenían apañado, dijeron, no hombre, déjalo, que se vaya a su cuarto a dormir porque anda chupando. Y traía la llave yo del hotel. Sí. Ah, no, me dejaron libre para que fuera del hotel. Allá te puedes dormir. Pero esa anécdota quedó, que inclusive, Virgilio, pues tenemos muchas anécdotas como robarnos naranjas en Montamorelos. Agustín y yo, ¿verdad? No, Virgilio. Pero en tantas anécdotas de que estábamos jugando béisbol con Sabina Sidalgo, Cadereyta también con el alcalde, Ramón Ayala y Virgilio jugando béisbol allá en California. Como si nada. Había, hacían discadas los técnicos y era un agasajo. Para mí era una bonita vida, pero yo ansiaba vivir en casa, hacer sándwiches o frijoles con chavizo. Sí, tenía una vida como cualquiera. Como la tengo ahora. Sí, no se arrepiente de nada. Enamorado. No, 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 al contrario, te digo yo. Estás feliz. Y yo cuando estuve también, no me pintaba la barba, tenía toda canosa. Pero ya cuando tengo ocho mil y seguidores, entonces ya me la pinto porque, ¿qué tal si están las cámaras de La Gorda y La Flaca o que ya no estaban, ya no existen? Ya no estaban, existían. Pero ventaneando, siempre digo yo, puede estar el canal 28 o todo, ¿verdad? Y me conocen. Que le diga, ¿qué opina de esta canción? Sí, o que una foto. Claro. Estamos tocando y de repente alguien en la mesa me saca, ¿verdad? Y empieza a correr la voz entre el baile. A ver, que tengo que ir en la liberación y no traemos acordeón. Pues la tarareamos. Tarare. Son las llaves de la casa donde ayer fuimos amantes. Vámonos. Entonces te digo, me reconocen y le mandan, me toman una foto y se la mandan a alguien, a Beto Zapata. Oye, ¿se parece quién es? Pues es mi compadre Efraín, dice Beto Zapata. Ah, entonces sí es, sí, sí es. Y empiezan los saludos, ¿verdad? Y te toman una foto conmigo porque alguien dice, por ejemplo, Marina Méndez, que le mando un saludo de los bares que tocamos los jueves. Siempre me reconoce, ¿no? Que es la trayectoria que tiene usted, que no sé qué. Les dice que soy de liberación. Y empieza la gente, ah, entonces sí es, sí. O sea, se parecía. Sí, sí. Pero ya al rato ya se empiezan a tomar fotografías conmigo y hasta me contratan y todo para quintas. Claro. Qué bueno que lo identifiquen y que no pierdas esa magia de la... Sí, no, de hecho, de hecho me dicen que me veo mejor que antes porque soy ganoso. Es que antes que en la música acababas cansado, ¿no? Y desvelado y... Sí, pero siempre, siempre ha sido muy intenso. Sí. Sí, tengo esa, no sé si sea porque soy aries o las características genéticas de mi padre, ya que todos somos peloncitos. Teníamos el pelo largo, pero teníamos unas características como de genes. Órale, eso ya es genético. Génesis. Oye, ya para finalizar, mi estimado Freddy, porque este sí duró como dos horitas, dos horitas más o menos. Sí. Le voy a hacer unas preguntas capciosas. A ver. Pegaso del pollo Esteban o pega-pega? Pega-pega. Ok. Respondido. Ahí va la siguiente pregunta. La noche que me vino Chicago con banda macho o con la banda Z? Con la banda Z. Mi gusto, bueno. Con todo respeto, con todo respeto porque yo al pollo, al pollo lo adoro. En paz descanse, pero siempre sabe su familia. Que lo quiero y siempre lo voy a querer. Es parte de mi familia. Pero realmente las comparaciones a mí me gustaban mucho la banda Z. Ok. Papá trabajaba cuando vivía en la frontera. Estaba buena la... Sí, estaban muy buenos los arreglos y todo, pero este, yo disfruto el éxito. Ok. Siguiente pregunta. Ramón Ayala o los cadetes de Linares? Los cadetes de Linares. Le gustó más cadetes. No, tiene más esencia. Los conoció a Don Homero. Sí, cómo no. Sí. Entonces Ramón Ayala es muy fino, pero te digo... Atejanado, atejanadito. No, y es que las canciones son sencillitas, como es que la vecina me puso el dedo. O sea, son canciones que son como... Este... Cuando apenas cero jovencito. Los Creedence. Está bien padre, sí. La grabó Ramón Ayala. De los Apsons. Entonces digo, una de Ramón Ayala, el jovencito, pues ese es de Enrique Guzmán. No, los Apsons, ¿no? ¿O también la grabó Enrique Guzmán? No. Los Apsons. Los Apsons. Buscamos. A lo que me refiero es que me gusta porque tiene más esencia norteña, o sea, representante de México. Los cadetes. O sea, son más arrancheradones. Tiene la esencia. Ok. Se le da mucho merito a Ramón de que él hizo un cambio en la música norteña. Sí, como Virgilio, moderno. Modernizó. Ok. Muy fino. Seguida pregunta. ¿Temerarios o liberación? Liberación, lejos. Toda la vida. Sí. Sí, más versátil. Y no es porque estuvo con ellos, sinceramente. No, no, no. Pero es que la variedad es que cuando es un solo cantante. Sí. O cuando siempre tocan todas en el mismo tono. Aquí eran baladas, rancheras, allá también, de mariachi y todo. Pero tenían varios vocalistas, varios sonidos diferentes. Como si, es muy diferente si viera, como me duele. Y toda la noche bailan. O sea, aquí hay más variedad. Ok. Qué chulada. Mi estimado Frayen, ¿algún tema que se me haya pasado a platicar con usted? Pues hay muchos que necesitamos hacer otra cita. Claro que sí. Y si les gustó, denle like. Y suscríbanse. Y si no, pues síganle apoyando aquí. Porque aquí van a venir siguiendo. Van a seguir viniendo personalidades. Próximamente va a venir este... Ah, no, ya falleció. No, iba a decir un nombre, pero ya no. Entonces, te dibujo el... Por favor, a ver si se puede grabado. Yo aquí lo voy grabando. Usted me va a regalar un parche. Un parche de batería. ¿Qué es el Tom o es el...? No, es de un Tom. De un Tom. De Tom, el de piso. ¿Para quién le pongo? Para el señor David Montemayor de La Bravata. Ándale. Mucha gente me ha dicho, ¿por qué no cambian el locutor? Pues si yo soy el de La Bravata, pues ¿cómo quieren que lo cambie? Pero dices tu nombre, ¿cómo? David. David. Montemayor. Sí. Para. David. Montemayor. Aquí sale, ¿verdad? Sí, se ve, se ve. Montemayor. Ya que anda por ahí, a ver si me puede hacer un logotipo. Nada se crea. De La Bravata, ¿verdad? La Bravata, sí, sí, sí. De. La. Bravata. Bravata. Lo voy a poner para que se note que la estamos haciendo aquí que no es copia. Lo traje precisamente para la gente que ya también es su dibujo allá en sus pósteres. Usted era el que dibujaba en los pósteres las firmas. Sí. Siempre, siempre. Sí, dejó de cuenta que hacía la lengua, así, y luego decía, esto es el tom, el tom que da vuelta así. Y a este nomás es una lengua, ¿verdad? Como la del Rolling Stone, con sus patitas. Luego los ojos son los tambores. No es que estoy chocó, por eso no está igual. Ok. Luego la tarola. El tom de piso. Aquí le ponía la batería electrónica, pero no, un platillo. Ah, el contratiempo. El contra. El timbal. No, no, sí, es como quiera. Ahorita lo llenamos de humo. Aquí el otro platillo. El china. Eh, entonces aquí ya le pongo lo que les ponía, el bigote, la barba y yo. Los ojos, ¿verdad? Ajá. Las baquetas. Ajá. Y luego aquí le ponía, ¿sangres o lágrimas? Ajá. Así le ponía, por ejemplo, estrellitas. ¿Estrellitas de amor? Úndale, campanitas de amor. Ajá. Y luego le ponía humo. Ajá. 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 Efraín. Guajardo. Qué bonito detalle. Cisneros. Y todo eso lo llegó a dibujar en algún cuerpo de alguien? No, hay camisetas. Ah, nomás en playeras. ¿Se parece? Sí. En Luarbón. ¿Sí parece? Sí, aquí le falta también gotitas y estrellitas. Sí, de ex liberación le pongo. Sí, porque luego le llega un reclamo de ¿por qué anda poniendo liberación? No ponga ex liberación. Ni ve. Actualmente liberado. Liberación. ¿Fecha? Estamos a... Noviembre 5. 6 de noviembre. 6 de noviembre del 2024. Noviembre 6 de 2024. 24. 24. Eh. Para la bravata, ¿verdad? Está bien bonito. Eh, para los incrédulos. Sí. Como decía yo, para los envidiosos, una foto para los envidiosos. Imagínese. Ahora le falta la firma. ¿Y apoco este Tavares también ponía dibujitos? ¿Era de volón firma? ¿De volón firmó? ¿Tardó más en dibujar que la firma? Sí. Bueno, aquí lo tienen y aquí lo van a tener siempre. Ahí donde están todos los pósteres. Le voy a hacer un comentario de los que me han dado su autógrafo. Sí. Así como usted. De los que yo conozco poquitos que hacen así dibujo. Sí. Lalo Mora. Dibuja... Ah, sí. Su rostro. Sombrero como el Piporro. Sí, dibuja el sombrero. También Fidenzo Ayala. También pone un sombrerito. Ahí me firmó uno. Sí. Puso su sombrerito. También Piporro. Sí, Piporro. Es el estilo piporresco, ¿verdad? Que usaba el dibujito. Sí. Qué buen estilo. Es un detallito que dije yo cuando me, cuando iba a los restaurantes. Sí. En un platillo. Decía présteme un platito y le ponía, me traía marcadores en los restaurantes donde había mexicanos pero puros americanos. Pero me decían, oye, ese es conocido. Y por trae chilito piquín. En Monterrey dice carne seca y todo. Ah, también armado. En Estados Unidos y en los, en los Friday y los restaurantes americanos. Y pues si yo me iba con los que limpiaban los limones y los cortaban y todo. A su casa, en el rancho, tenía un taller mecánico y los trabajadores para los americanos. Así es. Entonces a mí me trataban siempre, porque yo era muy campechano. Ajá. Siempre vivía con ellos. Y en Reggio Montano. Y luego, a veces en las tiendas de música también, en un platillo o en un parche, ponía esas dibujas de la batería. Y toda golpeada, ¿verdad? Con los ojos así. Los tambores son los ojos. Así es. Y todavía los tienen en algún restaurante o en alguna tienda de música. Un otro recuerdo. Bueno, si acaso se cambiaron y ya los tiraron, pero yo los dejé. Plasmado. Sí. ¿Qué le iba a comentar? ¿Beatles o Rolling Stones? Beatles. Toda la vida, ¿no? Sí. No, Rolling Stones también, pero sí, Beatles. Ah, pero ¿quién como Beatles, no? Estoy haciendo, valorando el contenido. Sí, porque usted sabe que ellos en ocho años lo que hicieron. Sí. Cambiaron la música. Sí, ¿no? Y todo el mundo aprendió de ahí. Exactamente. Mi estimado Fray, me dio mucho gusto traerlo aquí a La Brabata. Gracias al destino. Adiós. Seguros para los incrédulos. A los incrédulos. Todavía sigue vivo el Barbón. El Barbón está aquí dando lata. Cinco bateristas que usted admira. Cinco bateristas. José Luis Ayala. Después descanse. Este, Mario Padilla. Mario Padilla, Mayito. ¿Cuánto? Sí. Oscar Lara. Oscar Lara, tío del norte. Sí. El de, este, ¿cómo se llama? Pues Mario, el de los Temerarios. Mario Temerarios. Y el número uno para mí es el, bueno. Efraín. No, no, no. Este, el de los Mier. Yo pensé que Efraín Mojardo también toca bien. Sí, no, pero yo no soy bueno. Yo soy famoso. El bueno son ellos. El de los Mier. Sí. Toca, toca diferente, ¿no? Alex. Sí, tiene Alex. Como quiera lo suyo. Y tiene sus fans y tiene su, su porra. Y yo siempre, en vez de ser, este, como te digo, competencia, es un placer pertenecer a ese gremio. Porque yo tengo inclusive medalla de, de la enciclopedia del rock y todo. Vámonos. Sí, tengo reconocimiento, sí, de la enciclopedia del rock de México. Sí, sí, sí. Como rockero también. ¿Usted se considera más rockero o más grupero? No, pues las estadísticas dicen que soy grupero, porque ahí es donde estaba el jale. Pero el gusto siempre ha sido de jazz y de clásico y de todo. La gente que escucha que oye liberación o música grupera, no les gusta tanto el rock. La mayoría. Ajá. A la gran mayoría. Y ustedes. Sin embargo, muchos grupos, gruperos, hasta actuales, están reciclando sus temas antiguos. Que son comprobados que funcionan. Claro que sí. Claro. Claro que sí, es un hecho. Ebrahim, me dio mucho gusto tenerlo aquí en La Brabata. Espero no ser la última vez que lo vea. Y sigamos siendo amigos. Claro. A partir de ahora, aquí estaremos siempre enterados de todo el gremio. Todo el gremio. Saludos como quiera. Gracias. Efraín, qué bueno que vino aquí a La Brabata. Un saludo para la gente que vio usted entrevista. Y sigan a Efraín también ahí en el Facebook. También anda ahí en el Facebook. Sí, cómo no. Como Efraín. Efraín Guajardo. Efraín Guajardo, el temerado, digo, el temerado. El liberado mayor. Sí, cómo no. La cara de... Qué ofensa le acabo de hacer. Golazo. Ay, ella se lo cobra como quiera. Está bueno, mi estimado Efraín. Qué bueno que le gustó la plática. Un saludo para todos y un abrazo para todas las razas que me siguen. Y con todo respeto se lo digo a ustedes. Muy bueno. Gracias. Muchas gracias. Ahí quedó. Éxito. 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 Gracias por ver el video.